¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a Ibar, bienvenidos a Ipurua, bienvenidos al estreno de la jornada número 10 en la Liga Marbank, décima página del calendario. La Sociedad Deportiva Ibar recibe a la Unión Deportiva Almería, cómo no, bienvenidos a su casa, bienvenidos a gol. Hoy se miden dos de los que para muchos son serios aspirantes barra favoritos a estar la próxima temporada en la Liga Santander. En un torneo tan y tan democrático, estos dos acaparan mirada con celosía por parte de otros, a sabiendas del potencial que tienen y a sabiendas del lugar que ya ocupan en la tabla clasificatoria. El cuadro local, el elenco dirigido por Gait Cagaretano, quinto con 15 puntos, lleva 7 jornadas consecutivas puntuando. Solo ha perdido dos partidos las dos primeras jornadas a partir de ahí, en escala, viene el conjunto armero para intentar agarrarse bien pronto a los puestos de ascenso directo. Unos puestos que ahora mismo copa y en solitario en primer lugar, el rival que le visita la Unión Deportiva Almería, el cuadro de Robe, que viene con 19 unidades y que viene sabiendo que fuera de casa es un equipo poderoso, que ya ha sido capaz de sumar tres victorias, que ganó en Cartagena, que ganó a Corcón, que ganó en Girona y que eso sí, viene de empatar a uno frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En eso coinciden, porque también viene de empatar el conjunto Ibarres, un espectacular 3-3 en Miranda, frente al Club Deportivo Mirandés. Para todo esto iremos desgranando detalles, iremos desgranando secretos, pero ya me acompaña la más zurda, ya me acompaña Don Jofre Mateo. ¿Con qué expectativas, querido? Pues las más altas que podamos tener en un partido de la categoría, no solo porque hay nivel y talento, sino por cómo vienen y también porque hay modificaciones, con lo cual nos hace estar a nosotros y a los que están en el campo más atentos, vamos a ver. Con bajas, algunas más notables que otras, pero se lo pierden en la Sociedad Deportiva Ibarres, notable por la participación que habían tenido hasta el momento, no por otra cosa. En la Sociedad Deportiva Ibarres, más allá de las consabidas de Arbilla y Toño, no están ni Echeita ni Fransol, en la Unión Deportiva de Almería no están ni Aitor Buñuel y Atención, ni Ramazzani ni Robertone. Todo a punto de arrancar, va a mover el mentalista, va a mover Edo Espósito, va a arrancar a jugar la Sociedad Deportiva Ibarres, el cuadro azulgrana, lo va a pitar López Toca, y que toca ir abajo, toca ir a pie de campo, cerca de la moqueta, está a punto de arrancar el espectáculo, está también el barítono, está Tony Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Héctor, hola Jofra Mateo, muy buenas desde el estadio de Ipurua, unos 14 grados de temperatura, el CPC es una alfombra para ver este partidazo que abre la jornada de la Liga Smart Van entre dos equipos aspirantes al ascenso, la Sociedad Deportiva Ibarres, que lleva siete jornadas sin perder, y el líder, la Unión Deportiva Almería, que quiere seguir siendo lo después de esta jornada. Partidazo que ya ha comenzado. Que ya se juega, buscando la primera, hace uno de los pistoleros señalados en el día de hoy, como es Juan Diego Molina, como es Stoico, quiere poner la primera en el área, se ve Stoico, como viene, como viene atrás, Espósito, ha tenido que sacarse a Mucosta, como arranca el partido, la Sociedad Deportiva Ibarres, se quiere llevar el cuero, Sadek dice que no, que no hubo nada en la fricción entre Esteban Burgos y el punta nigeriano, a pesar de la protesta del 9 del conjunto indálico, juega, y así empieza la Sociedad Deportiva Ibarres, Joel, y es una de las sorpresas, en portería, banquillo, para Ander Cantero, zaga de cuatro atrás, o de cinco, ahora veremos, ahora nos contará yo, Jofre Mateo, los nombres son los siguientes, Frederico Venancio, Esteban Burgos, esos logos a priori centrales, un costado para Tejero, el otro para Robert Correa, habrá que ver, donde aparece Sergio Álvarez, que es uno de los nombres que ahí puede saltarse la pauta, al medio, Jave Muñoz, cedo de Espósito, que está llegando a una barbaridad, caído a la izquierda, Stoico, a la derecha, un ex de la Almería, como José Corpadía, especial para él, la punta, para el teurón, Gustavo Blanco Lechu. Sí, como decías, lo primero que sorprende es lo del portero, sorprende porque probablemente nos falta información, pero no siempre lo quieres mover, y es un partido para la portería, delicado para el que entra, veremos, Joel, cómo lo afronta y cómo lo asume, y este hombre como clave, porque por lo que veo, y era una de las dudas, Sergio está de pivote, está por delante de los dos, juega más cerca de Jave Muñoz, y le da mucha libertad a un E2 Espósito, que fíjate, le gusta pisar área, le gusta sentirse con esa libertad, con un Stoico que creo que lo que quieren hacer es amenazar a Pozo, que es un futbolista que tira muy bien, pero que defensivamente lo puede sufrir. Recuperó la pelota a Stoico, jugando con Gustavo Blanco Lechu. A idea la situación, encontrando un línea de pase, hace girar la jugada, Sergio Álvarez, de momento la pelota, solo es para el conjunto de Gait Cagaretano, ahora vamos con la selección de apertura de la Unión Deportiva Almería, que se afana en intentar recuperar ese balón, venía el robo, Samu Costa, así parte en el día de hoy Rubi, portería para Fernando, defensa para Pozo y Centeller como laterales, pareja de centrales para Chumi y Babich, por delante, César de la Hoz, Samu Costa, un costado para Portello, el otro para José Carlos Lazo, el que engancha, sí, escuchan bien, es Arnau Pujmal, oportunidad para el canterano del español, la oportunidad para el de Rubi, la punta para el de siempre, seis goles para Omar Sadik, seis para Stoico, otra de las peleas, otro de los duelos interesantísimos del choque. Sí, la entrada de Lazo era bastante evidente, ¿no?, con la salida de Ramachanis, es el jugador que suele tener esa posición durante los partidos, cuando está la primera sustitución o cuando hay alguna ausencia y es un jugador que da rendimiento y que ya lo ha dado en el once. Lo de Arnau, teniendo a Curro, a mí también, te digo, me sorprende, porque a mí Curro es un jugador que me gusta mucho, también es verdad que Arnau cuando ha participado, fíjate el dinamismo, ¿no?, es un jugador que quizá entiende, Rubi, que le va a dar más presencia defensiva en esta primera parte y al alargar el partido, Curro puede ser más determinante recibiendo posiciones peligrosas. Va a jugar Tejero, va a jugar el conjunto armero, ha llegado a tocar ese balón Alejandro Pozo, ha fincado ya dueño de ese lateral derecho para que gane un metro, para que coma terreno. El conjunto de Galca, Gretano, y tras el saque de banda iremos a conocer las últimas apreciaciones, las últimas aproximaciones de los técnicos, de los cuerpos técnicos en este caso, al partido por parte de ambos. Devuelve, repite el depósito con Tejero, juega ya Muñoz, Javi que lo vuelca para la banda de Robert Correa, desde ahí le pide que cuelgue y Pulva lo quiere, la pone Correa, buen balón, llega a tocar José Corpa, de hervía, esperaba Blanco, esperaba el depósito, esperaba el mentalista, se va por el fondo, esto es típico de Leibar, esto es típico de Pulva, llegar, colgar, empezar a bombardear, es algo que seguramente Isaac Foto esperaba en Rubi los suyos. Sí, sí, desde luego sabían que el partido aquí en Leibar iba a ser bastante complicado y que Leibar iba a llevar la iniciativa, así que a ver qué partido vemos, porque es un partido entre los dos equipos que más goles marcan, ¿no? No se han querido mojar mucho la previa los dos entrenadores. Eso de que no se han querido mojar... Bueno, hombre, es que lo he dicho por eso, lo he dicho por eso, porque a favor de Pacho Ferreira en la previa, cuando lo estábamos entrevistando, la verdad es que ha habido una especie de expresor inesperado y se ha mojado un poquito, pero bueno, al final seguramente le dará suerte, como lo hemos dicho al final de la entrevista. Ahora la falta, por cierto, de Corpas o a favor de Leibar, Corpas, uno de los exjugadores que está en el Leibar, exjugador de la Almería. Una sociedad deportiva de Leibar que ha ganado dos partidos en casa, en Ipruay que después de su arranque, fuera de lo común, con dos derrotas consecutivas, ha alzado la mirada y ya va hacia arriba en un partido en el que esperemos ambos jueguen sin paracaídas, porque tan solo estamos en la jornada 10 y todavía queda mucho margen por delante. Acaba recuperando Pozo, juega con seguridad por detrás, a pie de Fernando, la quiere Babes, pero Fernando prefiere a Chume, presionado por Gustavo Blanco, desplazamiento en diagonal, buscando la dividida arriba, Esteban Burgos con Umar Sade, gana la segunda Robert Correa, tocan al nigeriano y se la va a quedar el dorsal número 4, se la va a quedar el escádez, jugando Correa, a pie de Sergio Álvarez, lo hace sencillo a dos toques, dirige Javi Muñoz, espera para Esteban Burgos, importante el partido en el día de hoy, también para el argentino. Buen inicio de este Eibar, que no solo lo hace reteniendo balón, sino a alta velocidad, con mucha exigencia por parte del Almería, que tiene que estar muy atento a todo, ir saltando, desgastándose, y bueno, no está creando peligro, alguna llegada, pero sí que creo que está más cómodo en el partido, a pesar de eso, creo y entiendo que Rubi ya lo habrá avisado y la consigna es aguantar este primer inicio que era esperable. Y la salida irrenunciable, a pies de los centrales jugó Fernando, primero Ovech, ahora Chume. La banda abierta estaba para que corriera por allí Centelles, pero acaba dominando la situación sin dificultad de Robert Correa, ustedes ya lo saben, pueden participar con nosotros como es habitual a través de las redes sociales, a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaGolesDePlata, también a través de ArrobaGol, y estamos en Twitch, en el canal de Gol en Twitch, donde hoy tenemos también regalo, vaya novedad, ¿verdad? Hoy también tenemos camiseta en juego, en este caso, la de la Unión Deportiva Almería, y en este caso, y como es habitual, si quieren participar por ella, se tienen que meter en el canal de Gol en Twitch, se quedan un ratito ahí a chatear, que seguro que se lo van a pasar bien, pero sobre todo tienen que seguirlo, y se tienen que suscribir. A ver si tienen Amazon Prime, la suscripción la tienen completamente gratuita, el fuera de juego justito de Corpas, ¿eh? Sí, 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 lo señala interesante lo que hemos visto antes, aunque ha sido pérdida desde Chumi, cómo buscan la diagonal antes con Sadik, ahora... Pero no apareció a Centelles. No, no apareció, pero creo que es consigna, ¿eh? Desde ahí, hacer un cambio de orientación para pillar a un Eibar que bascula. El derribo sobre Samu, cayó el Portugués después de la acción de Corpas, va a jugar ya el líder, va a jugar el cuadro indálico. Una Unión Deportiva Almería, que al igual que la Sociedad Deportiva de Eibar, viene de empatar su último partido, aunque en situaciones distintas las que les tocó vivir, sí que es cierto que acabó empatando hacia el final la Unión Deportiva de Las Palmas, al igual que le sucedió en Anduba a la Sociedad Deportiva de Eibar, pero uno fue un 1-1 y el otro un 3-3. Qué poco necesita Sadik. Arrao, para Pozo, ¿quién espera? Cerca de la frontal, no aparece nadie que vista a Inálica, no aparece nadie que vista los colores de la Unión Deportiva de Almería, la presión tras la pérdida, como siempre, ejercida y liderada por Samu, corta sobre Robert Correa para que juegue lateral el cuadro de Garitano. Atento Samu, que creo que con De Laoz le estamos viendo, con una libertad o una zona de influencia en los partidos y en el campo, algo más tirado aquí a izquierda, que ocupa más campo y le gusta, no creo que se sienta incómodo, es capaz de ser más posicional, pero ahí, con posibilidad de hacer uso de esas piernas y de llegar a esas presiones más altas, a él se siente a gusto. Pues mira, está llegando ya a superar el tren del hype, el primer nivel. Debe ser que causa furor esta camiseta del zarpazo. ¿A ti te gusta? A mí me gusta muchísimo. Me parece un acierto a mí. A mí me gusta, pero vamos, en el minuto 8, que ya llegue el tren, vamos. Es que... O sea que lo próximo va a ser de nuevo el tren de la bruja, ¿eh? Si ya ha llegado tan pronto el tren del hype, el de la bruja ya está a punto de llegar. Oye, escúchame, ¿y va a coger mucho el tren el jeque, Turki, para ir a visitar al nuevo propietario del Newcastle o no? Bueno, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar porque Turki ya sabes que de esto maneja mucho, ¿eh? Pero cuidado porque es que yo no sé quién tiene más dinero, es el del Newcastle o Turki. Pero parece que ahí va a haber motivos personales, ¿no? Sí, ahí puede haber un enlace importante. Así que bueno, pero dejamos en Almería que primero se termine las horas del estadio, el proyecto que hay de Turki, que quiere revitalizar al Almería con un nuevo estadio y luego ya veremos con los fichajes. Sergio Álvarez acaba capturando ese balón. Si a ti te propusieron un enlace de esos que vienen convenidos, Lofremateu, ¿tú qué ofrecerías de tu parte? ¿De mi parte? Sí. Pues mira, estábamos adelante antes de... ¿Qué posesión preciada ofrecerías en un enlace? Es que... Fíjate cómo la deja correr Javi Muñoz. Va, te dejo unos minutos, que no es una pregunta fácil. Se quiere llevar la pelota a Stoico, viene con él, persiguiéndolo, perseveró y recuperó Chumi. Lo hizo la Unión Deportiva de Almería en campo contrario. Arnau Puigmal toca y se va. Espera, sale cerca del pico, tira el taco, se quiere marchar Portillo, Portillo no va. Con Edo Espósito tiene que ir con cuidado porque el límite es para qué? Para esto, para que acabe el 2 para 1. Javi Muñoz, Edo Espósito le acaba hurtando ese balón a Portillo que buscaba la diablura, que buscaba una fantasía que no salió. Viene Stoico, viene corriendo corpas. Y viene la Sociedad Deportiva Ibar, la pelota de Stoico por delante, lo cubre Centelle. Lo acaba salvando como último hombre, se la queda Blanco Lecho, se la queda el tiburón. Quiere la primera dentellada a la Sociedad Deportiva Ibar, pero está empezando a responder la Unión Deportiva de Almería. Como se le espera al líder, sea cual sea la situación, sea cual sea el escenario, balón tocado de Correa para que todavía lo prolongue, lo llegue a tocar Stoico. Si esa pelota sale o no sale, en dirección al rincón de la bandera va a ser la primera desde la esquina. Mucho cuidadito, quiere llevar en centro el lateral en la Unión Deportiva de Almería porque ahí le hacen últimamente un poquito de pupa. Y Blanco Lecho, que es una referencia muy buena, lo hemos visto en esa salida, cuando el Almería ha querido ir a apretar, juegan con él, de primeras habilita a Stoico y a partir de ahí nace la transición que corrige muy bien Sentelles porque la pelota de Stoico era buena. Por cierto, va a haber subasta benéfica de todas las camisetas de los clubes de la Liga, de la Liga Santander y de la Liga de Marbán en esta jornada, porque la Liga está con la palma. Ahora vamos con ello, la pelota es Javi Muñoz, la saca Sadik, la segunda para quién le va a pegar. Se prepara aquí en Tejero la quería, ojo a la contra que viene corriendo Sadik, que viene a correr por la estepa, que viene a correr al nigeriano el de cada una, se la deja atrás. Se descoordina, no puede llegar José Carlos Lazo y el que quiere llegar es Joel. Hasta ahí el capitán, hasta ahí el arquero le pega a Joel para mandarla por encima incluso de la cabeza de Isaac Fauto. Venía el tiburón, venía con Babich, lo salva el central para que juegue Sentelles. Acción pulcra del central zurdo de la Unión Deportiva de Mérida. Ha estado ahí Sadik, no digo generoso, sino a mí me parece que dubitativo. No se atreve a ir él solo. Con sus piernas, a mí seguramente estaba algo asfixiado, le faltaba aire, porque no veo una posibilidad de que Sadik te venga en carrera, se la tire larga y le puedas ganar. Creo que era Robert Correa, que lento no es, pero si Sadik se atreve, a no ser que vaya, lo que te digo, falto de gasolina porque le venía de la acción de muy lejos, pero Lazo tenía pocas opciones ahí de mejorarlo. Samu, jugando con Chumi, sigue rumiando lo de la preguntita, va corriendo por ella Arnau, mucha bola para él, se la va a quedar sin más Joel. Es que estoy en trámites de cambiar de coche y ofrecer mi coche, pero es que el coche ya está un poco atrotinado, me parece a mí que me lo devuelven, no me lo deja meter. Exacto, me vas a ver bien el enlace, como que esté en el otro lado fresca como tú. Tendría que ser algo un poquito de mayor valúa. Tejero que buscaba el círculo central, ahí se impone Chumi, se la va a quedar Arnau o no, pues el control se le va. Sí, se equivoca con el control, pero la intención todo el rato, como lo hemos visto, y antes también ha dejado pasar una pelota, es todo para adelante, y yo creo que es consigna, y por eso le leíamos también a Rubi, que el que ocupe esa posición tiene que tener claro que es para que las cosas sucedan a partir de él para adelante. Tejero que cambia el paso, tras el bote Correa. Nivel 2, Héctor Ruiz. A por el segundo nivel del tren del Jaep, o a por el tercero, ahora ya estamos en el número 2. Agárrese, agárrese Isaac, que viene la bruja. Cuidadito que van creciendo los pasajeros. Que cada vez hay menos sitio en el vagón, ¿eh? Javi Muñoz. Si alguno se queda fuera, tampoco pasa nada. ¿A ti que te gusta más foto, maquinista o último vagón? Lo mandamos arriba. Yo siempre el último vagón. Por si acaso. Por si descarrila, ya me quedo ahí atrás. Chumi. Pozo. Otra vez Babich. Le intenta dividirlos. Gustavo Blanco Lechuk. Se acercaba Samu para darle salida a Chumi. El de la Aracha, el gallego todavía no juega con Pozo. A Pozo le quedan pocas alternativas. Le queda la de Fernando. La queda la del arquero, que decide qué. De momento esperar. Y por petición expresa durante, seguramente en todo el tiempo que lleva en Almería de Rubén. Así arranca la jugada en la primera fase de la Unión Deportiva de Almería. Sí, estaba muy bien organizado el Eibar. Con una organización, digamos, bloque medio. Que significa no ir a apretar muy arriba. Pero instalado en el centro del campo para que la Almería se atreva a salir con la pelota. Y a partir de ahí elegir en qué momento salto a presionar para poder robar. Y además lo hace con bastantes hombres. Fíjate cómo, mira ahora cómo va Corpas. Y a partir de ahí el equipo va saltando. Babich, ahora sí, activa la presión. No quiere que repita con César. La pelota no es buena para Fernando. Y Fernando lo soluciona como puede. Que no era poco. Esperaba Corpas. Esperar no es buen negocio. Con Samu Costa toca en Correa. Se lleva el pisotón Samu. Va a ser de costado favorable la Unión Deportiva de Almería. Allá que va López Toca, del que todavía no hemos hablado. Fauto, ¿qué me dices del Cantabro? Bueno, pues es un árbitro que es su quinta temporada en la Liga en Marban. Y que esta semana la prensa de Almería ya se ha encargado de recordar. Que fue el árbitro que tuvo la polémica el año pasado. Si recordáis, Almería le gané con ese penalti de bar. Que acabó con Jose Gómez, el míster de la Almería, rajando del lindo. Espera, no frenes. No frenes que viene Arnau. Superando a Javi Muñoz. Se despliega la Almería. Pozo, pozo, pozo. La caída de Sadek con Sergio Álvarez. ¿Qué pasó? Pues que ha caído Sadek. Pedía penalti, pero López Toca lo ha visto. Y ha dicho con los brazos nada de nada. Ha pedido poco. Ha sido un pedir discreto. Pero, ¿qué quieres que te diga? Se la juega un poco Sergio porque yo creo que no es suficiente para la caída. Lo del pedir ha sido discreto y lo de Sergio Álvarez indiscreto. Porque si es verdad que no muchas veces, por ese tipo de forcejeos, se acaba penalizando con dureza. Pero, si te lo pitan, el Bar no va a decir que no porque el agarrón ha existido o el contacto o como quieras llamarle. Y todo nace de una acción de Sadek otra vez, recibiendo de espaldas un control orientado y jugando con Arnau que va para adelante. Yo creo que podía haber seguido más él, pero Sadek está jugando de espaldas hoy de escándalo. Importante para Rubi, centrales que tengan claro el pase vertical. Como va a dicho el anterior, donde ya encontraba Sadek para la descarga, pero la jugada tiene que volver al origen. Tiene que volver a reiniciarse. Portillo que ya se aleja de forma definitiva de la banda para que por dentro sea un 3 contra 3. Para que por dentro no tenga minusvalías. El conjunto de Rubi, la pelota de Sadek para Lazo, va doblando Centellas, pisando área que bien lo pasa por detrás. Sigue Centellas, revienta ese balón prácticamente en Frederico Venancio. Va a ser córner esta vez al rincón de la bandera va el conjunto andaluz. Es verdad que cuando ya te queda muy poca alternativa, lo de ir al suelo es un último recurso. Pero es que te vendes, es que te eliminas de la jugada. Aquí Centellas lo hace muy bien, pero ir al suelo, es decir, lo mejor es intentar interceptar, pero sin vencerte definitivamente para que si luego pasan más cosas puedas estar de pie. Las atenciones, las precauciones de Joel para con los suyos. Lazo al golpeo, la rosca va al palo alejado, el capitán no puede, César de la Hoz. Vigila esa zona del palo más alejado, Javi Muñoz, junto a Ego Espeseto. Va a ser puerta para Joel, superado el cuarto de hora de juego. De momento, digamos que ninguno de los dos está agarrando de la pechera al rival y le está zarandeando. No, no, no. Ha tenido un mejor inicio el Eibar, el Almería yo me imagino que lo contaba y lo ha sabido aguantar. Y a partir de aquí va creciendo en el partido. Se la lleva a corpes de Centellas y... Amarilla, sí, sí. Y Amarilla ya muy rápida. Le dice el árbitro, le hace la señal un poco como de la plancha, ¿no? ¿No? Alex Centellas, ve la primera cartulina amarilla del partido. Es de las que condiciona, porque Corpas es un jirguero. Sí. Bueno, entiende el árbitro que está cerca, que lo que hace por detrás es sin tener opción de disputar el balón, ¿no? Y por eso yo creo que se la enseña, me parece a mí, aunque la entrada no parecía muy fuerte, ¿no? Por la patada, supongo, habrá sido. Luego se lo preguntas. O si anda cerca del cuarto árbitro, el señor Pérez Hernández, del madrileño, igual luego te da el chebatazo. Que te deje el pinga. Que te hable de criterios y demás. No, no, déjate de hablar de criterios, que ya lo tenemos muy claro. Van 18, espera. Javi Muñoz, preparado o no preparada. Viene la rosquita arriba buscando al tiburón, saltaba Gustavo Blanco Lechuk. Lo hacía con Babich. ¿Y qué pasó? Evita la falta de Blanco Lechuk en la disputa o fuera de juego, una de las dos. Fuera de juego. En lo que comentaba antes de Sadik, hay una cosa que, fíjate, ahora es lazo, ¿eh? Hay una cosa que es muy característica de Rubi y que seguramente lo ha trabajado por conociéndole lo que hace. Él adivina lo que van a pasar en los partidos o planifica, ¿no? Y este partido nos va a tocar mucho. Porque adivinar, por mucho que ofrontar la bolita... Bueno, la cosa es que la mayoría de las veces lo que él... A ver, a ver, a ver, a ver que está Stoico. ¡Fernando! ¡Fernando que salva a la Unión Deportiva de Almería! Después de una duda crítica en la zaga de la retaguardia de la Unión Deportiva de Almería. Stoico, que lo cree absolutamente todo. Stoico, que viene de donde viene y que sabe que sin pelea, sin garras, sin lucha, no se llega. Por mucho talento que tenga, que también le sobra. Acaba teniendo la primera gran ocasión del partido. Ahí estuvo Fernando para taparlo absolutamente todo. Sí, muy atento Fernando. Y clave, le libra aquí a Chumi, que en el segundo bote ahí no ha medido bien. Y Stoico estaba ahí atento a lo que cayera. No era sencillo acabarla, pero yo creo que es muy mérito del portero. Comentaba muy rápido, Héctor, que digo adivina porque la mayoría de las veces lo que le planifica sucede. Pero es, va a tocar recibir de espalda, hay que estar muy fino y lo entrena. Entrena controles desde espalda, orientados, que te la tengas que quedar. Eso lo entrega durante la semana. Muchos entrenadores entienden que eso es dando la consigna, ya lo tienes que saber hacer. Pero si durante la semana lo has entrenado y lo has trabajado y lo ejecutas más veces, es más fácil que salga. Correa se encuentra con Lazo. A la segunda con el rebote. Pertenece ese balón todavía a Robert Correa. Se tiene que orientar Esteban Burgos, el argentino. Busca arriba a quien a su compatriota. Al tiburón no puede Babel. Va corriendo Stoico. Otra vez se quiere desembarazar de la vigilancia. En este caso de Chumi se la queda expósito. Le dice adiós a Samu Costa. La pelota del 10. Se pasea por el área. Ya no puede Gustavo Blanco le echo. Viene Pozo con Kirchner. Viene Pozo con Tejero. Adelanta Pozo. Buena bola. Se la intenta quedar Portillo. Venía con él Javi Muñoz. Le acaba robando cualquier ilusión al mediocampista de la sociedad deportiva. Ahí va Portillo con la pisada. Pero que ha pitado el árbitro. Banda. Banda a instancias del asistente a favor de él. Portillo consideraba que la falta era suficientemente clara. Sí. Decía que está dando y que le estaban agarrando. Pero entiende el árbitro y el asistente que ha salido y que era un forcejeo simplemente. La de Blanco Lechuk. El centro de dos posito era bueno. Blanco Lechuk no le lee el ir a la espalda de rival. Sino que quería por delante. Y ahí ha perdido opción de remate. César de la hoz. Debería dar salida en ese pequeño recoveco alumbrando a Arnau. Pero el capitán manda una pelota imposible, impracticable. Para que recupere de inmediato tras ese buen ajuste de presión. El conjunto de Gaizca Garetano, el cuadro Ibarre, la sociedad deportiva Ibar. Que vuelve a tomar cierto dominio de la situación. Cierto dominio de la escena. Y achucha. Cuando no la tiene la quiere recuperar rápido y arriba. Para Corpal. Yo creo que ese ha sido el cambio significativo. Que le vuelve a permitir tener un poquito más la pelota y congraciarse con ella. Lo que está haciendo cada vez que la pierde. El cuero de primera de Javi Muñoz para Venancio. El ex Lugo. Es el que entrega de nuevo para Muñoz. En la frontera para Sergio Álvarez. Toca para Venancio. La pelota, la duda. Sadek desde ahí. El balón le quedaba meloso botando. Sigue Sadek. Aguanta la primera embestida. Sigue Sadek. Le pega cruzado. Sadek. Madre mía. Qué cerquita ha pasado ese pelotazo del nigeriano. Humar Sadek consigue ganar esa pelota de Sergio Álvarez. Que luego intenta derribarle. No puede. Y desde ahí zapatazo derechazo que viaja a la derecha de la portería de Joel. Las dudas y los errores son lo que están propiciando las ocasiones. Sí, sí, sí. Aquí en la pérdida. También es una pérdida provocada por la buena disposición. Fernando por dos. Sí, sí. A él le daban dos. La buena disposición a la hora de elegir qué zonas tapar y qué zonas presionar de la Almería. Eso provoca que Sergio equivoque la entrega. Y al final Sadek se la juega cuando yo creo que era Samul que le decía que tenía más alternativas. Pero veíamos la anterior que es verdad que bota de más. Pero no era sencillo. Cañito con frenada de balón de Humar Sadek sobre Sergio Álvarez. Madre mía. Que le ha hecho tres consecutivas para no querer verle en un rato. Pero es que la duerme y adiós. Sí, sí. Pero dormir y viene. Dormir y entra. O sea, ni siquiera le hace una cinta de cuerpo. Simplemente como que deja la pelota quieta. Qué barbaridad. Qué fino está Sadek hoy. Le falta el tiro. Eso los entrenadores así de forma vulgar cuando eres pequeñito te lo enseñan. Si vas al bulto esto es lo que suele suceder. Es correcto. Sí, sí. Antes también hemos visto en una de cabeza que Sadek no ha saltado. Y que se la ha comido Esteban Burgos, ¿no? Al final los centrales a veces equivocan la intimidación con ímpetu de más, ¿no? Garitano ha dicho en la previa que le parece el mejor delantero de la categoría. Humar Sadek. Será buena manera de motivar a los que él tiene. Sadek. Se quiere llevar la pelota así el ligeriano en la apertura. Acaba cayendo Sadek. Venía con él Esteban Burgos. Acaba en pelotazo de Tejero. No se la puede quedar de expósito a la primera. Ahora sí con Sabu. Se queda la pelota del 10. El caño ahora de Corpa. No pasó limpio, pero pasó Edo Espósito en la pisada. Juega el mentalista sobre el costado para Correa. Llega Arnau. Aquí se juega pura intensidad. Van 24 minutos, pero no hay nadie que se pueda permitir un renuncio. No, no. Está el partido muy vivo. Y ya has dicho tú, nacen de dos errores en las mejores ocasiones. Pero fíjate, mira. El control de dos oposito por delante. Qué pelota, qué pelota, qué pelota. Está el tiburón. Quiere la primera. Muerde, muerde, no muerde el tiburón. Qué parado de Fernando. Estoy con... Qué parado de Fernando. Qué parado de Superman. Qué parado antológico de Fernando. Nadie lo puede creer en Ipulua. Fernando vuela. Fernando se coloca la capa. Y culmina una intervención majestuosa. Súper, Fernando. Para por dos veces sacarla de Blanco Lechuk. Sacarla de Stoico. Dejar a la Sociedad Deportiva Eibor. Sin opción a gol. Saca el tarro de la Mel. Joffre Mateo, ¿qué hoy es el día? Pero es que es toda la jugada. O sea, Fernando lo remata con dos acciones brillantes y complicadas. Porque la segunda de Stoico parecía que ya no iba a llegar. Y se lanza y encima pone manos fuertes y la aleja. No solo la para, pero nace de una pelota filtrada para Edu Expósito. Que interpreta dónde recibir y se gira rapidísimo. Y la pone al espacio para que Blanco Lechuk la cabe. Y yo creo que la acaba muy bien. Se iba quitando ángulo, pero la acaba muy bien, muy tocada. Las dos paradas son buenísimas. Pero toda la acción en general es una maravilla. Foto, esto se caldea. Sí, sí, sí. Casi, casi saltaba el banquillo de Eibor celebrando el gol. Porque ya todo el mundo veía ese gol en ese remate de Stoico. Que milagrosamente ha parado Fernando. Que ya es, sin duda, el mejor de la Almería. Pozo. El balón para Sergio Álvarez en la pisada. El cambio de dirección encuentra Javi Muñoz. Venancio. El Eibor está empezando a animarse. El Eibor está empezando a encontrar la manera. Aguanta Stoico ya de dos tacos consecutivos. Para mandarla directamente fuera. Stoico es que le estamos viendo que sí parte de pegado afuera para, digamos, para una organización de equipo. Para la estructura que se mantenga y a partir de ahí pasen cosas. Pero muchas diagonales. Ese pisar mucho área es algo que se le da bien y partir de izquierda para tener casi casi la libertad de ser otro segundo punta si Espósito está en otras zonas. Babich quiere valorar la Unión Deportiva Almería después de varios pasajes. En los que se ha visto abocado el conjunto de Rubia a tener que correr sin él. Está siendo un partido cambiante en ese sentido. Porque ahora quiere ser de nuevo el cuadro almeriense. El que tenga balón y el que sepa qué hacer con él. Porque esa es la otra. Porque ahora mismo la presión de la Sociedad Deportiva Ibar no es que haga que le queme la pelota ni mucho menos. Pero sí le impide ganar con profundidad con cierta facilidad. Fernando que repite con Babich ante una situación en la que Corpas andaba por ahí. Y podría haber sido calamitoso para los intereses visitantes. Aún así ha conseguido saltarse varios eslabones de presión. Portillo repite con Pozo. La doble P. Aparece Arnau. Pozo por delante. Portillo la corre. Está Venancio. Le avisan de que venía también Omar Sadek. Toca de cabeza la baja. Estoico no puede esperar el despósito porque ahí a su espalda ya aparece en el anticipo. Samu Costa la pelota a la espalda de Venancio. Corre Sadek. Acaban colaborando Esteban Burgos y Frederico Venancio para no dar opción al atacante nigeriano. Está... Fíjate ahí que no hay... Está Centelles parciendo... A ver, vamos a ver cómo se activa el nivel de dos. La segunda es buena, pero esta es buenísima. Porque la pega muy fuerte y abajo tiene que reaccionar cerca de sus pies. Es una parada muy buena. Está en estado de flow. Y fíjate, hay dos cosas. Primero la entrega esta última que hemos visto con Babich que es comprometida, pero la hace con mucha calma. Y luego ha habido la anterior, la cesión de Babich que le ha dado, que ha sido un buen regalito. No solo la saca bien, sino que además los porteros o los compañeros, no solo es una cuestión de portería, cuando reciben según qué balones, ¿no? Es como... Le digo a lo... Y él ni se ha inmutado, ni le ha dicho nada. Yo creo que le ha dicho, Babich ya sabe que me ha metido aquí un melón, ¿para qué le voy a decir nada? Juega el héroe. De momento para la Unión Deportiva de Almería. Lo hace con el balón a sus pies. A sus pies, Fernando. Babich. Toca de primera centelles para Samu. Confabulaban por el costado izquierdo. Toca a Bordos. Mucho para Gustavo Blanco Lecho. ¿Dónde la deja Chumi? Quiere llegar a Javi Muñoz. Venía también Portillo. Abre paso. Gustavo Blanco para que fue de primera. Javi Muñoz va corriendo Gustavo, lo sabe Toico. Va corriendo Gustavo, lo sabe Toico. Buscaba centro. Toca en Pozo. ¿Dónde viene? ¿Dónde va? Está Chumi. El bote puede complicar, pero acaba en pelotazo de Alejandro Pozo. Hoy la pinchadita venía. La brocheta de Portillo. Pero andaba muy pendiente del Javi Muñoz. Sí, sí. Es que Portillo, lo estamos viendo en estos últimos partidos, que también anda fino. Anda con confianza y acierta en casi todo lo que hace. Lo que pasa es que hoy el ritmo está tan alto que el equipo no puede llegar a él. No le están llegando las pelotas en condiciones de que pueda lucir porque Leibar lo está impidiendo en este primer tramo. La devolución de Arnau que mete en un brete bastante serio. Llega Alejandro Pozo y se lleva el golpe abajo, la falta y el grito que ha escuchado esta foto, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora le pide López Toca a Blanco Lechus que, bueno, que un poco de tranquilidad porque se ha llevado una buena talascada el jugador de la Almería. ¿Paso de claque? Bueno, iba una pelota dividida, llega antes Pozo y yo creo que le pisa, pero vamos, es una acción totalmente normal. ¿Por dónde sale Babich? A la espalda de Corpaz. Ahí aparece Centella, la devolución de Lazo. Bonita la jugada, va afinando la armónica, la Unión Deportiva de Almería. La pelota para Sadik. ¿Cómo viene? En la pisada. Ahí viene la maniobra de Sadik. Y le pega contra el cuerpo de Sergio Álvarez, pero ha empezado a encontrar la chispa para la magia, la chispa para la seducción. Umar Sadik y a empezar a atreverse a hacer cosas que se salen del guión. Samu Costa. Portillo. Toca de cabeza a Venancio, la manda directamente al costado. ¿Dónde está su ubicado, Foutou? Pues estoy en el banquillo de Leibar a la izquierda, justo, donde siempre. O sea, donde ataque ahora a la Almería, ¿no? Donde atacará la Almería y vamos, estoy ahora mismo aquí en la misma línea del foro de juego. Cuidado que te viene, la pelota para Centella. Que te viene, que te viene. Centella, la pelota frontal de la pequeña. Sadik no puede con Venancio. Se impuso el portugués, se equivoca Gustavo Blanco Lecho, se equivocó el argentino. Pozo, ¿para quién? Samu, toquecito de zurda para Lazo, 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 Lazo. Sadik, Sadik en el área, se tiene que salir. Sadik rodeado, quiere llegar Lazo, mete cuerpo, mete finta, sabe que hay falta. Se equivoca Corpas y la falta conlleva bastante peligro. Porque desde ahí va a ir Lazo, ¿no? Yo creo que sí. Y lo hace muy bien Lazo, que tenía la opción de Centelles, de abrir aquí. Y es lo que creo que tenía primero en la cabeza. Pero ha preferido buscar a Sadik porque estaba en área, porque estaba más centrado. Y porque podían pasar cosas como la que acaba pasando. Que es, llega adelante, Corpas se equivoca y es una falta peligrosísima. Y no hay duda, ¿eh? La coge Lazo, eso también ha hablado a Arnau, pero es una falta muy peligrosa si la tira el jugador de la Unión Deportiva Almería. José Carlos Lazo, que ya sitúa el balón. En una falta seguramente evitable. Y que tal y como está el partido de Parejo, puede hacer la diferencia. Estos son los detalles de los que se hablan, ¿no? Robert Correa, hacer la del Salmonete. Sí, sí, sí. Lazo y Centelles. Cuatro en el Muro Armero. La distancia es casi perfecta, ¿eh? En portería, espera, Joel. Balazo, 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 balazo. Directamente a la cabeza de Edu Expósito. Hola, soy Edu. Y la llamada de la paleta había, ¿no? Sí, sí. Y de hecho el árbitro no autoriza que se saque el córner para ver si Edu Expósito está bien, porque se ha llevado el balonazo en la zona lateral. Yo creo que la ha dado la parte del oído. Es que iba bien, ¿eh? Iba bien lanzado eso. Y si no es por... No sé, estaba yo bien colocado, pero... Verás qué gracia le va a hacer a su peluquero, a Moja. Verás qué gracia. Moja Barber. Un fenomenal. La pelota. La acaba retrasando. Lo saca de tres el córner. Pozo. Oh, para lanzo le pega desde ahí. El balón que no se le va a venir en dirección frontal para que la saque Javi Muñoz. Viene al choque. Estoico se la quiere quedar Pozo. La segunda para quien para Babich. Acaba jugando atrás. Corre Estoico. Sale Fernando. Y no la pone de cualquier manera. No pasa la bota por debajo para darle mucho aire. Para darle mucho vuelo. Corría Samo Costa. Cae con Venancio. Es Esteban Burgos. No se hablaba con Tejero. Burgos no quiere lío. Garitano le dice pégala y ya veremos. Toca Babich. ¿Y ahora qué? Otra vez se levanta la bandera. Está el tiburón que lo pillan en todas las redes. Era fuera de fuego, sí. Arnau. Chumet. Último cuarto de hora de este primer capítulo. Centelles. Mueve de lado a lado la Unión Deportiva Almería. Ahora por dentro. Se salta una nota. Lazo. Tocaba Samo Costa. Se le va al control Arnau. Quiere correr Estoico. Escondía esa pelota. Llegaba César de la Hoz. Escoba en mano. Y terminó con la jugada. Había encontrado una buena salida por ahí. Un 3 para 1. Casi, casi. Se le escapa el control Arnau. Pero la pelota para el otro costado. Y teniendo todo el Ibar basculado. Era para crear una acción de peligro buena. Aquí decía César que no. Pero yo creo que sí es falta. Sí, sí. Es falta. Y de hecho la ha pitado el colesado. Burgos. Participa Joel. Va intentando alistarse a la presión. Umar Sadek. El resto le acompaña. Joel lo saca sobre el costado para Tejero. Tejero se lo queda con el pecho. Juega de diestra. Viene Javi Muñoz. Otra vez se queda a presionar. Liderando la lanza. Umar Sadek. Burgos y Venancio. Venancio y Javi Muñoz. Ahora ya Tejero puede correr la banda. Lo ven o no lo ven. Venía hasta ahí también. Incluso Estoico. ¿Cuántos jugadores la quieren al pie? ¿Alguien rompe por delante? ¿O todavía no? Burgos. ¿Quién por delante? La banda de Correa. Se ha acercado de Espósito. Con el recorte se aleja Correa para volver de donde vino. Espósito que juega con las dos. Ambidiestro el 10. El mentalista la coloca para Tejero. A partir de ahí tiempo para pensar. Para instalarse el campo contrario. Poco a poco maduraba la jugada. Se equivoca Tejero. Lo ve. Y acaba recuperando Portillo. Arnau para Pozo. Pozo que tiene que jugar rápido. Otra vez tiene que tomar la decisión de mirar atrás. Fernando que insiste en que sean los centrales los que den esa primera escapatoria. Sadik que cae con Burgos. Ni una cosa ni la otra. El colegiado dice que a jugar se la queda otra vez Portillo que cada vez entiende mejor lo que pide el partido. Antes el Eibar ha querido hacer una posesión un poco más larga para descansar y desorganizar un poquito a la Almería que estaba bien puesto. ¿Sabes qué pasa? Que el problema para Portillo es que él lo entiende pero no mucho más. No. Como él no. Como él no. Es un jugador que tiene muchísimo fútbol y que cuando anda fino te exige mucho para que le acompañes. Lazo a la derecha. Portillo se ve a la izquierda. Javi Muñoz juega con Tejero. ¿Por qué cambiar esos dolos ahora? Para ir hacia arriba o ir hacia abajo. Corpas. Acaba perdiendo ese balón. Ya creería correr Centelles pero... Ha echado un cable. El toque fue de Samu. El árbitro no tengo yo muy claro. Ahí está. La zancadilla de Samu Costa. O allá Sergio Álvarez. Foto en cuanto a números goleadores los dos vienen bastante sobradetes pero a pesar de las ocasiones hoy se está resistiendo. Sí, sí. Bueno, 18 goles máximo goleador en la Almería. 15 goles segundo máximo anotador de la categoría. De la Asociación Deportiva de Ibar que lleva siete jornadas sin perder y que es cierto que el otro día el empate en Miranda después de ir ganando 1-3 como que ha dejado un mal sabor de boca. Al igual que la Almería que empató ante las palmas. Dos equipos que vienen en la última jornada de casi casi conseguir los tres puntos y escapárselo casi casi en los últimos minutos. El envío de Javier Muñoz llega a tocar Babich. Tenía tomada la marca de Gustavo Blanco Lechuk. Atrapa sin más Fernando. Y el partido después de la doble intervención de Fernando nos ha dejado la falta que pegó lazo sobre Barrera. Y poquito más en ataque. Vamos a ver si ahora se vuelve a agitar. Sergio Álvarez ganó Balón y ganó la batalla Samu Costa. Robert Correa jugando para el depósito. Alza la mirada al mentalista. La pelota del 10 a medio vuelo la había sacado Babich. Babich buen central. Muy buen central. En cuanto a distancias lo tiene casi siempre ganado. Está cogiendo además. Madre mía lo que acaba de hacer el depósito. Vaya pisada, vaya caño. Se quiere dar la vuelta. Se la pasaba por detrás Corpa. Ya se pone en pie tras la caída. ¿Has visto el caño? Tú lo has visto bien, ¿no? Porque los demás parece que no. La pelota para Tejero. Tejero que recorta. ¿Cómo hace Tejero? Se queda encima de ese balón. Ya no tiene recorrido para enganchar. Javi Muñoz espera a Sergio Álvarez. Javi Muñoz opta por el 6. Corpa le pide que a la banda. La banda es de Correa. Correa está con Portillo. Se atreve o no se atreve. Toca y se va. La saca Corpa para Sergio Álvarez. Quiere mover rápido la sociedad deportiva. Igor está plantado con esas dos líneas que prácticamente se entrelazan a la Unión Deportiva de Almería. El ofrecimiento de depósito. Va a llegar Correa. La pelota para Gustavo Blanco. Atacaba al palo próximo. También llegaba Stoico. Pero de nuevo jugada muy bien defendida por parte de la Unión Deportiva de Almería. Mucho nivel a la hora de probar y a la hora de defender. Muy bien defendida. Porque te estaba exigiendo mucho el Eibar. Circulando la pelota muy rápido. Obligando a ir saltando. Pero lo iban haciendo bien. Y nadie se atreve a encarar. Hasta que la pelota ha llegado otra vez al 10. Y hace un control para habilitar a Correa. Que sea como el centro. Quiso jugar en la pared. Corpa con Correa. Parece Esteban Burgos. A esta altura tiene que llegar el central. Porque ahora mismo se comprime el partido muy pocos metros. Cerca Álvarez. De ritmo. Tejero. Javier Muñoz. El balón viene de nuevo para Muñoz. Está esperando Correa. Está esperando Espósito. Está esperando Corpa. Que iba y se venía. La finta para marchar y para volver. Corpa toca. Sigue defendiéndolo todo sin preocuparse en exceso. La Unión Deportiva de Almería. Ahora viene la nota discordante. Ahora viene Juan Diego Molina. Estoico para Corpa. Se quiere dar la vuelta a la maniobra. Espósito. ¿Cómo está? ¿Le va a pegar o no? Sigue Espósito pisando área. Picadita, picadita. Arriba va Pozo que defiende su palo. Se la queda Estoico de zurda. ¡Estoico! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Te lo canto! ¡Te lo canto! ¡Te lo canto! ¡Gol! ¡Azo! ¡De Juan Diego Molina! ¡Del artista! ¡De Estoico! ¡Le cae esa pelota a la frontal! ¡Y dos toques necesita Pichichi! ¡Dos toques! ¡Para bajarla! ¡Para dejarla botando! ¡Para meterle el zurriagazo de zurda! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que viaja! ¡Para romper la escuadra más lejana de la portería! ¡De Super Fernando que a esta! ¡Ya no pudo! ¡Cae el primero en Ipurua! ¡Van 39! ¡Dos toques de zurda celestiales de Juan Diego Molina! ¡Colocan esto en la Sociedad Deportiva Eibar 1! ¡Unión Deportiva Almería 0! ¡Ya sabes que siempre en los goles lo más a destacar es lo bueno que ha pasado! Ha sido la paciencia de Eibar, la circulación muy rápida, al final detectar donde se podía hacer superioridad, aparece Corpas para girarse, Edu Expósito lo hace muy bien. Es verdad que todo nace de esa diagonal de Stoikov y a partir de ahí se desencadenan cosas, entonces faltaba en el segundo palo Stoikov y insisto, la finalización es muy buena pero claro, el error de Pozo... ¿Dónde debería ser el rechace? Claro, pero es que ya no es solo el rechace, es que Pozo no sabe que está solo, es decir, si deja pasar la pelota eso no trae peligro y no solo no la deja pasar sino que además la mete dentro, la mete en una zona peligrosa cuando ya no lo era. Con tanto jugador de calidad en el campo era lógico que si llegaba un gol fuera un golazo, como el de Juan Diego Molina Stoikov que marca su séptimo gol en lo que va de temporada, no solo es el máximo goleador del equipo Ibarres, si no ahora mismo se coloca como el máximo goleador de la categoría con un tanto más que Umar Sadiq, recordemos que hoy también tenemos aquí duelo de pistoleros, así que no veáis como se celebró este gol, este auténtico golazo de Stoikov que adelanta a la sociedad deportiva Ibarakini Purua. La armería plena fundición, la descarga de cabeza de Gustavo Blanco para Tejero, viene de vuelta ese balón, quería anticipar a Stoikov frente a Chuby, esa pelota que viene hacia el costado, tocaba de nuevo a Tejero, se la queda a Stoikov, espera a Tejero, va a venir el centro, no, todavía no de zurda, no se lo prueba a Tejero, ha tocado un puesto, llegaba a Expósito, toca también César de lado, la pelota que vive en una jugada que todavía no permite respirar a la Unión Deportiva de Almería, a Javi Muñoz, otro caño más, ¿qué pasa? que me he perdido algo yo, la caída del Azo y la falta, ahora sí, clara sobre el 16. Sí, sí, salta de cara del Azo, pero el Ibar con el gol quiere seguir acelerándolo, quiere seguir apretando arriba, la circulación de balón está siendo muy rápida y eso le está dificultando mucho a la Almería, que está bien ordenado y que lo defiende bien, llegará todo, pero es más mérito del Ibar que creo que, no sé lo que va a poder aguantarlo, pero el ritmo que le está metiendo al partido cuando tiene la pelota es tremendo. La recuperación de Correa, se le va al control, vaya, Chon, que se genera el universo paralelo entre Correa y Samu Costa, ganó el de la Almería, Centelles tocando para Portillo, otra vez Samu corre, Centelles, buena bola, Centelles no puede con el primer control, aparece Expósito, trabaja hasta el final, quiere evitar el córner, a ver si lo consigue o no, Centelles protege, sabe que va, sabe que va, le acaba el montón de la pelota a Javi Muñoz, qué bonita la pelea, qué bonita la porfía, qué bonito ese litigio, cómo me gusta el partido yo, Fremateo, esto ya no tanto. Javi Muñoz y Portillo, hay un pique, yo creo que es el primer pique del partido, porque está siendo un partido bastante limpio, está siendo un partido que más allá de las faltas está siendo limpio, pero bueno, ahí está Javi Muñoz y Portillo explicándole que le ha metido el codo y ha ido para allá el árbitro para interesarse por él, cuando está tendido en el terreno de juego Robert Correa, creo que es. Ahí se ve que sí, sí, le recrimina con razón, porque Javi viene de apretar 2-3, además divididas y se suelta un poco la mano ahí, pero bueno, que se quede ahí. Robert Correa, el futbolista extremeño, en el choque, en su último choque se ha hecho daño ahí, no sé si en el cuello, en el pecho, así en el esternón, porque es que se queda Samu, claro, viene muy rápido y Samu se queda a esperarle rígido y se choca con él, es como... Le están tocando la zona ahora mismo de atrás, la zona del cuello, lo que le están tocando los fisios, sí, 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 no sé si ha sido parte de la espalda, cuello, pero es lo que le están tocando ahora mismo al jugador. Puede ser, ¿no? La cervical, en ese choque que no esperas el chocar así y el cuello no lo tenga suficientemente fuerte, fuerte. Mira ahí Pozo, ¿no? Lo que le pedimos cuando tengas que defender... Por el medio. No, pero ya no solo es el despeje, tú cuando tienes que defender tienes que ver. Portería, portería, balón y rival. Y ahí está de espaldas a todo lo que tiene él. Está mirando balón y nada más. Babitz. Luego hay que acabarla como la acaba Stoicos, ¿eh? Las cosas como son. En descarga de Pozo, acaba siendo lateral, acaba siendo titular y no es su posición de formación. No, de formación para nada. Es verdad que la viene ocupando ya no solo aquí, sino en las últimas. Y aporta ahí, pero es un jugador claramente ofensivo, sí, sí, y ahí se ha visto. Bien, por aquí López toca para interesarse por Robert Correa, que ya sabéis que por protocolo tiene que autorizar después de que haya habido un golpe, en este caso, en la zona de la cabeza. Así que ya se reincorpora al terreno de juego Robert Correa. Portillo. Acaba retrasando ese balón. La Unión Deportiva de Almería, Babitz y Samu. Samu que quiere mirar al frente, pero todavía no lo ve claro, no lo ve despejado. Y repite de nuevo con el central. Ahora sí, pasa al frente de Chumi. Espera por ella. El propio Portillo. Se acercaba a Arnau. Correa por delante Pozo. Va a ser de costado. Favorable al conjunto indálico. Vamos a ingresar en los últimos 60 segundos del tiempo reglamentario. Espera a Portillo para jugar. Eibar ya recibe. ¿Para qué? Para jugar con Pozo. Pozo por detrás. Ahora se arma en la sociedad deportiva Eibar. En esa especie de 4-4-2 muy definido. Sí, y Almería quiere... Bueno, esta sí es una buena pelota para romperlo, pero quiere hacerlo con poca movilidad y con muchos hombres por detrás de la pelota. Que eso al Eibar le viene de lujo. Corre o no corre. Gustavo Blanco, la pelota para Edo Espósito. Quiere ganarle la espalda a Samu. Samu que toca de forma acrobática. Viene por la segunda. Andas Toikov también. Corpa se la queda. Una más. La foquiña. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, Corpa. El caño no pasa. Lo estaba esperando Babitz. Con otros igual, pero con Babitz. No, no. Vaya centralazo. No estaba mal buscado, ¿eh? Porque ya estaba ahí encerrado. Y tenía pocas alternativas. Pero... Va a ver mucho agregado, Foutou. Bueno, yo creo que por la lesión de Robert Correa, supongo, y por el gol, pero sí, algo va a añadir. Pues ya está el cuarto árbitro ahí. Así que ya lo contamos en directo. Un minuto. Sí, señor. Yofra, mate, vamos a acertar. Vamos a por el Babitz. Me has puesto en el camino, ¿eh? Correa. Choco con el lazo. Ha sido muy circunstancial lo del cambio de bandas en la Unión Deportiva de Almería, ¿verdad? Este relazo de Portillo. Sí, los ha cogido en alguna jugada de estrategia o algo que los ha pillado cambiados, pero poco más. Chome. Pozo. Viene por ella Portillo. Está esperando Samu. Ha encontrado la puertecita Portillo con lazo. Quiere llegar César de la dos. La pelota para Sadek. De pecho Sadek. Está esperando quién aparece todavía Arnau. Cinco cienes de remate en el área para la Unión Deportiva de Almería. No puede Pozo. ¡Lazo! ¡Qué parada de Joel! ¡Qué mano arriba de Joel para evitar el empate a uno en Ipulua! ¡Viva la ocasión para la Unión Deportiva de Almería! ¡Para lazo! Después de una jugada coral colectiva maravillosa del conjunto de Rubia. Atrás Arnau. Lazo rápido ejecuta tras el bote. Y la mano arriba de Joel evita el 1-1 y concede el último córner. Es buenísima la mano porque además yo creo que viene de compañero también desviada. O sea, que reacciona rapidísimo y con toda la intención muy buena la acción de la Almería de ataque. El tercero para la Unión Deportiva de Almería. Preparado Arnau. La pelota de Arnau. ¿Quién pasa por delante? Por delante de Estoy con nadie. Le pega como puede Pozo. La quiere volver a meter. Ese balón se marcha de fondo y aquí termina. Culmina este primer capítulo en Ipulua. En esta décima jornada de la Liga de Almería. Enfrentando la Sociedad Deportiva de Ibar. La Unión Deportiva de Almería. Y ganando de momento el conjunto armero. El tanto de este hombre de Juan Diego Molina. Estoy con que está haciendo la diferencia. De momento mínima descuente en el resultado. Pero suficiente para marcharse por delante a este tiempo de descanso. Estamos de nuevo para abrir la panorámica de Ipulua y para abrir la segunda mitad de este enfrentamiento en el que la Sociedad Deportiva de Ibar recibe a la Unión Deportiva de Almería. Y ya aprovechando para abrir la jornada 10 de la Liga de Marban con dos de los mejores equipos. Y con dos de las mejores dinámicas. En un partido que de momento está ganando el conjunto local. Con un tanto de Juan Diego Molina de Stoikov. Que le convierte también en pichichi del torneo. Un partido que en su primera parte nos ha dejado muchas historias. Muchas situaciones. En las que los dos equipos han sido capaces de encontrarse las coquillas. Pero la buena actuación en este caso de ambos guardametas ha evitado que tuviéramos más goles. En la segunda parte. Yendo por debajo en el marcador la Unión Deportiva de Almería. Seguramente poquito a poco se va exponiendo una Sociedad Deportiva de Ibar que lo sabe. Y que visto lo visto en la primera parte. A poquito que ha podido pensar. Ha encontrado argumentos suficientes como para poder generar varias situaciones de gol. Jofre Mateo para la segunda parte. A tenor del resultado. ¿Se esperan muchas variaciones? No, variaciones no. Quizá en el Almería alguna cosa. Pero no sé si va a ser en cuanto a cambio. Como para... Creo que consignas de buscar vencer esas presiones que está haciendo el Eibar. Mecanismos que puedan llegar a contactar con Portillo. Con Sadik que en el principio del partido sí lo ha conseguido más. Seguramente también más con Lazo. Está siendo demasiado achuchado. Y no encuentra la manera en Almería de instalarse en campo rival con alternativas más allá de opciones puntuales. El Eibar por el contrario yo creo que se habrá ido muy satisfecho con lo que ha pasado. A partir de aquí veremos si están satisfechos o no los entrenadores. Y si Isaac Fauto echando un vistazo por lo que pasa por su lado nos dice si todos van a ser los mismos que esta boda. Pues sí, porque ya acaba de salir el Almería y también lo hace el Eibar. Y no hay ningún cambio. Pero ahora sí que salen los mismos 22 protagonistas de la primera parte. Todo a punto para que arranque este segundo periodo. Gana el Eibar con ese tanto 1-0. Recordemos que en los banquillos hay munición todavía. En el de Eibar hay mucha calidad. Quique González, Sielva, Franchu, Olave, Rasmany, Akeche. También en el de la Unión Deportiva Almería está Juan Villar, está Curro, está Diego Sousa, está Apiá. O sea que hay mucha munición en los dos banquillos. Munición que tendrán que ir utilizando tanto Gais Cagaretano como Joan Frances Ferrer-Roube. Y será a partir de ahora porque ya se juega la segunda parte. Ya se retoman los fastos en Iporúa para gozar de una segunda parte que esperemos Jofre Mateo esté por lo menos a la altura de la primera que no fue poco. Ha sido fantástica, ha sido una primera parte maravillosa. Ahora, ahora, agústate un poquito. De ritmo, de talento, de consignas con intenciones. A mí me parece una primera parte muy bien hecha. Y por lo que vemos, mira, fíjate dónde está Portillo. Está Lazo aquí en derecha muy pegado. Y Portillo se sitúa en una zona partiendo de izquierda mucho más en conexión con la salida de la pelota. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado cómo lo has definido. Una primera parte muy bien hecha. Y yo añado, y no hace falta que venga de París. La pelota va a ser para la Unión Deportiva de Medellín. A pesar de la protesta de todo expósito de la sociedad deportiva, Ibar, por lo que entendían, tenía que ser a su favor. Chumi, dejando para Pozo. Levanta esa pelota a Pozo, rompe a Arnau a la espada de Javi Muñoz. Se había ido Álvaro Tejero, tienen que volver ambos. Arnau protege ese balón, lo oculta a la espera de la llegada de Lazo. Samu tiene a Pozo. Samu prefiere a Arnau. De vuelta para el portugués. Samu que le da carta blanca para retirar arriba a Babich. Desde ahí puede ser Centelles el que pruebe el centro. Probaba, porque ese balón se marcha directamente por el fondo. Bueno, pero fíjate el aplaude porque creo que la jugada está bien ejecutada, el centro no es bueno. Creo que quería ir muy pasado y ha sido de muy pasado además. Pero combina bien en la Almería, quiere juntarse, mete a Portillo dentro para que Lazo desajuste. Fíjate, están tomando conclusiones ahí para ver que lo que seguramente han visto en el primer tiempo y han transmitido en el descanso, pues a ver cómo lo está interpretando Leibar. ¿Quién se mueve por ahí, Fouto? Pues se mueven varios jugadores de la Unión Deportiva de Almería. No sé si veo de lejos a Nieto, a Sousa y el otro ya sí que no es, pero bueno, seguramente que ahora nuestro realizador Javi no lo pincha. ¡Corre a Stoico! Le pegó como si fuera un melón, ¿eh? Porque le mete de lleno como para partirlo en dos, pero se va directamente el cabezazo al fondo. Pues mira, es aquí. Buena bola, ¿eh? La que coloca Correa. Muy buena y se quejaba... Aquí en el Nieto y Diego, ¿no? Sí. Se quejaba a Stoico, pero no es que... Se va limpiar a los dos laterales. Yo creo que no es la primera vez que mueve laterales Rubi porque son bazas muy ofensivas de la Almería normalmente los laterales. Son en el fútbol moderno dos de los argumentos ofensivos más pesantes, ¿no? Sí, y luego también puede cambiar de dibujo. Al final, ¿no? De la OZ se mete de tercero, que ya lo ha hecho también. O incluso ha jugado de segundo central, ¿eh? Pero se mete de los tres y dos carriles más largos. Van tres minutos de esta segunda mitad. En la Sociedad Deportiva Eibar, Fauto. ¿Alguno se ha puesto ya en pie o no? Sí. También hay tres jugadores ya calentando en la Sociedad Deportiva Eibar. Tranquilo, no te vayas a partir el cuello para verlo. Ahora ya nos damos un tiempito y salimos de dos horas. Sí, para eso ahora recurrimos a la magia y nos lo piensan y es que es un problema. Correa se quiere meter en el área. Le tapa por ahí Centella en la pelota de Correa. Acaba sacando, cruzando el área Alejandro Pozo porque cualquier cosa podría haber pasado. Sí, buen rechace ahora. Por el contrario, de Zurda, orientado. Muy buen rechace. Glauder, Franchu y Sielba. Sí, señor. Tú imagínate después de la temporada que hizo Sielba, el curso anterior y los anteriores, ya no solo el anterior en Ponferrada. Claro, que llega este equipo con tantos jugadores nuevos como es la Sociedad Deportiva Eibar y por el nivel y por la confianza que demuestra Gaiscagaritano, lo difícil que está entrar y tener minutos. Muy difícil, muy difícil, pero es que ya sabía todo el mundo creo que venía aquí y que este año el puesto estaba bastante caro. El Eibar es una selección de los mejores jugadores de la Liga en Barba. Saluda, foto, que te vemos. Va a ser balón para la Unión Deportiva de Almería. A ver, avisado, hombre. Por esa molestia sobre Chume. Ya vas cambiando de outfit, ¿no? Hay que cambiar, hijo, hay que variar un poquito. Ya el armario lo ha renovado. Has hecho la muda de armario. Sí, sí, eso ya lo he hecho hace tiempo. Aquí hay que subir preparado aquí arriba, ¿eh? Tejero. Sergio Álvarez. Atropello, Nipurua. El conductor era Omar Sadek. Y ni siquiera hizo luces. Lo hace bien, Sergio. Al final orienta y pone el cuerpo de tal manera que la única forma de robarle era haciéndole falta. Venancio entregando. Para Burgos. Correa. Corpas. Otra vez Correa. Deja correr ese balón. La recuperación de la Unión Deportiva de Almería. Toca rápido Samu. Con el control se quiere dar la vuelta Omar Sadek. Pero viene Corpas. Viene el de Baños de la Encine. Vuelve a recuperar. Ahora viene y va. ¿Con quién se queda? ¿Quién le da más cariño? ¿Quién la quiere más? Mete el pecho. Va a ver. Juega César de la Hoz. Alguien la baja. Lo prepara Centeller. No va Omar Sadek. La finta ganadora de Esteban Burgos. Hemos visto aquí seguramente una corrección que ha habido también el descanso. Sadek hemos visto al principio que hacía muchos controles orientados con el central cerca. Ahora Esteban Burgos ha dado dos pasos atrás. Y Sadek se equivoca entendiendo que lo va a tener muy cerca. Y hace un control cuando seguramente se podía haber girado. Porque no detecta lo que tiene justo detrás. El cuero de Chome para Babich. Van cinco de esta segunda meta. Intenta tener un poquito más la pelota a la Unión Deportiva de Almería. Lo que le falta es resolver el enigma. Sobre todo cuando tiene que enfrentar a esa última línea defensiva de la Sociedad Deportiva Ibar. Que viaja también muy agrupado como bloque. El equipo de Gaiz Cagaretano y eso le complica bastante al de Rubi. Que fíjate ahí necesita que se vayan escalando sus piezas. Que unas vengan, que otras vayan, que desaparezcan. Que intentan ser poco previsibles. Portillo que pone la bola. Espera Sadek. La doble caída venía también por ella. Arnau. Pero se le acaba quedando Centelle. Pisa Arias. Samu no se puede equivocar. Corpas quiere evitar el córner. Correa no lo consigue. Jugar desde el rincón de la bandera a la Unión Deportiva de Almería. Y empieza a crecer en esta segunda mitad. Está Samu con mucho hambre. Está intentando transmitir su ímpetu a que el equipo se conecte. Y a mí me ha parecido en el último centro de Portillo que era bueno. Creo que es el mismo compañero. Creo que es Arnau en la entrada que derriba a Umar. El aviso de lazo. La pelota al palo más próximo. Samu se zambulle por esa pelota. La ataca. Se tira por ella. Y se marchó a la derecha. Un Samu Costa que ahora está tirando de lo que sabe. Personalidad para intentar erigirse como líder. De la revolución almerián. Quiere peinar más. Yo creo que quiere tocarla menos. Y que la pelota salga más peinada. Pero lo hace muy bien Sergio. Alejándote mucho de ángulo de portería. O sea, le carga lo justo. Cuidado. Enganchó Tejero al lazo. El control de Arnau se lleva la pelota. Tejero había apuntado hace un rato. López toca. Y la pita el colegiado y rápidamente los jugadores de la Almería. Que le van a robar el balón a Tejero. Porque tiene mucha prisa la Almería. Que en esta segunda parte ha salido dominando. Babich. Seguramente también fruto del resultado. Y de la postura que adopta la Sociedad Deportiva Eibar. Que no intenta recluirse cerca de su área. Pero sí que igual anda la expectativa de ver si se produce algún error ajeno. Y en ese momento ya degollar por completo. Totalmente. Totalmente. La verdad no. La iniciativa no me hace tanta falta. Y seguramente tengo otras alternativas. Se enseñó la matrícula. Sadica Sergio Álvarez. Acaba recuperando esa pelota. Javier Muñoz. Viene Samu. Samu a punto de perder el equilibrio. Se mantiene en pie. Se lleva la pelota. El Luso. Para Portillo en el control. Quiere tirar el caño. Aparece Corpa. Se da la vuelta. Para jugar también con Gustavo Blanco. Otra vez el Almería. Otra vez Portillo. Otra vez el partido que coge velocidad. Otra vez que agarra ritmo. Buscaba el recorte. Umar Sadek. Aguantó Esteban Burgos. Sí, sí. Pero está Almería en otro tono. Con más intenciones. Con el bloque más arriba. Fíjate. De la hoz. Para Corpas. La pelota arriba. El punto de penalti. Saca Esteban Burgos. Se la quedaba. Gustavo Blanco le ha hecho. Que es Javi Muñoz. Recorta. Dirige la jugada. La saca para Edu Espósito. Arranca o no arranca la Argentina. Y no sabe que no Edu. Así que lo va a frenar. Piensa, ordena. Y ya agrupa a su equipo. Intenta que se junte. En campo contrario. Edu Espósito. La pisada. Quiere tirar otro caño. Este ya no sabemos si le va a salir mejor. Centelles dudaba. Venía también César de la hoz. Y a punto estuvo de sacar Tajada al 10. Sí. Era difícil ya. Porque no le valía solo con el caño. Tenía que... Necesitaba un reprise ahí con Centelles porque estaba muy alejado. La pelota de pozo para Sadek. Muñoz. Atento de nuevo Burgos. Se sube a la parra. Esto y Kov. Tres seguidas para Sadek. Y la última. Acaba en falta y pelotazo. Yo creo que pita la de antes. Se enfada a Javi pero no se la pita. Pita esta. Pues le da donde nos suena, ¿no? Parece. Sí. Pita la primera falta pero la que duele es la segunda. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho todavía está... Umar Sadek está todavía atendido, ¿eh? Y van a tener que entrar a esa asistencia porque efectivamente eso te deja KO. Te deja... Está muy cerca, muy fuerte, ¿eh? Por muy Umar Sadek que sea. Además el dolor coge el ascensor rapidito, va tirando para arriba. Y luego cuesta una barbaridad que baje. Bueno, acaba bajando pero los primeros momentos son complicados de gestionar. Sí, sí. Ustedes ya lo saben. Pueden participar de esto y de otras cosas a través de la red. Las redes sociales, las que les ofrece esta casa, las que les ofrece Gol en Twitter. A través del hashtag AlmohadillaGolesDePlata. También a través de ArrobaGol. Y estamos en Twitch, en el canal de Gol en Twitch donde hoy también tenemos en juego un regalo. Tenemos la camiseta de la Unión Deportiva Almería. Si ustedes quieren participar, lo que tienen que hacer es meterse en el canal de Gol en Twitch. Lo tienen que seguir y se tienen que suscribir. Si tienen Amazon Prime, la suscripción es gratuita. ¿Qué pasa con Sadek? Que de momento lo tiene que dejar, ¿no, Fouto? Sí, de momento va a tener que retirarse el nigeriano, el jugador de la Unión Deportiva Almería. Así que se va a votar la falta sin Sadek, que insisto, se marcha con muchísimo dolor. Con muchísimo dolor después de ese pelotazo en la zona donde más duele. Por cierto, somos 3.630 espectadores en Ipurua en el día de hoy. ¿Cómo se trata eso? No, no, eso es... Esperar a que pase el dolor. Eso es. No, no tiene... No tiene tocamiento. Lazo, la toca suave, la pide Joel, se queda ese balón de la... ¡Oh, está salvado! Sergio Álvarez le pega arriba, Pozo se va... Directamente a la cabecera de Ipurua. Doble ocasión para la Unión Deportiva Almería, clarísima para el empate. Sí, está muy bien puesta. Eso hace que ahí el portero tenga ciertas dudas. Y yo creo que César, seguramente el hecho de que termine con pierna menos buena, hace que no la dirija, ¿no? Fíjate cómo se ponen todos en la trayectoria y salva Sergio. Pero la termina casi casi sin querer colocar cuando ya no había portero. Pero claro, había mucho rojo, o sea, había mucho azul y grana y poco tiempo por decidir. Peinó Gustavo Blanco. Busca la apertura, mucha pelota para correr. ¿Y cómo regresa? Es la pregunta. Regresa Omar Sadik, ¿eh? Y regresa de una pieza. El bote y Chumi se ha podido equivocar. Viene Estoico, se lo come. Corre Gustavo Blanco, corre el tiburón. Gana la partida la Sociedad Deportiva Ibar, aún así. Replica Alejandro Pozo de inmediato para Samu con el control. Se da la vuelta. Elude la vigilancia de Estoico. Quiere la tarjeta Tejero y la va a ver. Sí, ahora es muy clara, muy clara. Agarrón por detrás y de hecho se va corriendo Tejero como si se lo hubiese fuera a olvidar al árbitro. Pero no, 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 no se lo olvida. Y Tejero le va a sacar la amarilla y se iba rápidamente. Samu Costa el colegiado, pero que sí, sí. Se queda el árbitro ya rápidamente había sacado la amarilla. Así que es la segunda amarilla del partido, la primera para la Leyva. Ya lo ha dicho Héctor, que la quiere. Yo creo que se va porque tiene tan claro que se la va a enseñar que no hace falta ni que me quede. De lado. Para Babich. Ahí va. Ahí va Korpas. Ha sonado bastante duro, ¿eh? Sí. Y Centellet se lleva las manos al hombro, pero bueno, ya se levanta. Pero sí, sí, va el árbitro a hablar con el jugador de Leibar, ¿eh? Un buen palito. Sí, sí, una buena batalla. Y aquí no enseñó, ¿no? No, no. No, no, aquí nada. La cara de Sadiq ya es otra, ¿eh? Yo creo que eso ya ha ido bajando, ¿eh, Héctor? ¡Samu! Lazo. Tiene enfrente a Tejero. El cambio de pie. Aparece Dudo Espósito. Mete la punterita. Sale la pelota por el costado de Pozo. Y buscaba de nuevo a Lazo. Está por ahí Samu acaba resolviendo la situación en el cuadro armero con el pelotazo. Y obligando a participar a Fernando. Cerquita. Ya a la hora de juego. Le faltan un par de ocasiones a esta segunda mitad, más allá de la que acaba de tener la Unión Deportiva de Almería, ¿verdad? Sí, el balón parado. Que haya un poquito más de concurrencia cercana a las áreas. Puede ser ahora Pozo. El centro es bueno. Lo saca Federico Venancio. Bien ubicado el central portugués. Otra vez para Pozo. Otra vez para el 17. Le doblaba Samu. Toca Javi Muñoz. Puede salir en la sociedad deportiva. Gustavo Blanco se la quiso dejar durmiendo. A estoico finopudo. Tejero de cabeza. Va por ella aquí en César de la O. Toca al capitán. Está esperando Sergio Álvarez. Se la queda aquí. Lo intentaba Portillo que comete juego peligroso. Ve la amarilla. Sí, amarilla para Francisco Portillo. Sí, sí. Porque el árbitro entiende. Yo creo que le ha dejado el codo o el brazo en la cara. No, no, no. Es de la patada. Es de la patada. Es de la patada. Es con la bota. Y entiende Portillo que falta. Y lo que le decía es que igual no era para amarilla. Habrá que verlo. A ver dónde sube ese pie. Pues sube bastante arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que dice el árbitro es que le pega la patada en la cara esa, ¿no? Y es verdad que no baja mucho Sergio. Y aún así... Yo creo que eso es lo que hace que finalmente tome esa decisión el colegiado. Que no baja demasiado la cabeza Sergio Álvarez. Claro. Pero también tiene una cosa. Pocos juegos peligrosos se han castigado con amarilla. Teniendo en cuenta que hay tan poco riesgo de lesiones. O sea, si es una cosa que te puede hacer mucho daño, ¿vale? Pero aquí lo que hace Sergio es llegar antes. Y optaría falta clarísima. Pero amarilla... Era buena, ¿eh? Lástima de... No se ha tocado. Fíjate cómo he de expósito cuando ha venido Blanco Leysup. Es el que hace casi casi la punta, ¿eh? Para alternar. Está el partido ahora un poquito más abierto por esa Almería que quiere ir más arriba. Y eso, como tú decías, le permitirá a Leibar, si acierta, arriba quizá va a tener menos población, ¿no? Rival, claro. No estamos en una situación demográfica como para que juguetes con eso, ¿eh? Premate. Robert Correa. Le tiene fe a la pelota, Corpas. Pero lo de Babich... Siga, le digo. Lo de Babich es un clinic. Sí, ha tenido pérdida esperando a que se acercara, creo que era Arnau el que se había alejado. Pero luego resuelve bien la acción defensiva. A nivel defensivo es un futbolista completísimo. Muy bueno. Y las pérdidas que ha tenido la mayoría de las veces no ha sido porque se ha equivocado. Es decir, él ha interpretado una cosa que el compañero no le ha seguido, pero no ha sido un error, ¿eh? ¿Y los cambios? ¿Para cuándo? Pues de momento ninguno de los otros entrenadores está mirando a la zona donde están calentando los jugadores. Así que de momento siguen los mismos. También es verdad que la segunda parte ha empezado diferente para la Almería, que ahora sí que está intentando ir a buscar el empaque. Samu. La apertura interceptada por Tejero, pero se la queda Pozo, se la queda la Unión Deportiva de Almería. Espera, Lazo. ¿Quién más? 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 Aparece el balón del área. El momento de máxima tensión para la sociedad deportiva, Igor. Aquí está atento Pozo a un pequeño error de Tejero y Arnau tenía la opción de dejarla de cara a Sadik, que se la estaba pidiendo y esperando. Es lo que le está faltando a Arnau en el partido, ¿eh? Acertar en esos detalles y es difícil en un partido así, donde además no tiene tu equipo tanto balón como para ir entonándote. Mucho más balón está teniendo la Unión Deportiva de Almería en este segundo episodio. Centellos, Centellos, toca Arnau y se va. Centellos que busca acercarse a la frontal del área, hasta ahí le dejaron, no más. Babich necesita hacer ancho el terreno del juego de la Unión Deportiva de Almería, no lo logró. Estoico que busca un control que rete a la física y que rete a Chumi. Y lo que acaba encontrando es que su rival le acaba arrebatando el balón. Pero le está durando poquito a la Ibar, ¿eh? Muy poquito. Lazo, cada vez menos. Lazo que sigue. Toca a Javi Muñoz. Estoico que toca para Tejero. Se la levanta con la izquierda, le pega de zurda. Chumi con el control. Se le va la pelota, se le echa encima de dos pósitos. Acaba tocando el 10. Viene Gustavo Blanco Lechuk a trabajar, a faenar para el grupo. Sergio Álvarez por delante para que arranque Robert Correa. Se va a asomar el tiburón, se va a asomar el Pósito, se va a asomar el Toico. Correa prefiere a Corpas. Se acercaba al vértice del área también, el 19. Fondigo Molina prefiere tenerla al conjunto de Gais Carritano en campo contrario que hacía mucho tiempo que no sucedía. Sí, y ahora creo que hace bien, ¿no? Ha querido correr, ha visto que ya estaba corregido. Y a partir de ahí se la queda y respira. Y a punto está de pegarse un tiro. Bueno, eso suele pasar cuando hace rato que no la tienes, es más fácil equivocarte. Joel, ¿de dónde venía Stoicov? De un lugar que le imposibilita ir al duelo. Samu, levanta la mirada, apunta y completa la apertura para Lazo. Arnau, quiso jugar rápido para Sadi, que era buena la idea. Y de esto está viviendo ahora mismo la sociedad deportiva Eibar y de esto están más viviendo sus delanteros. Porque le llegan pocas con una sintonía suficiente como para poder interceptarla. Sí, sí, por eso quizá el cambio, a pesar de que es el Almería el que va perdiendo, se adivina más en un Eibar que necesita retomar el control de la pelota. Porque no va a poder estar toda la segunda parte simplemente a rechaces, ¿no? ¡Samu! ¡Otta vez Dávich! Se preparan cambios en el banquillo visitante. Portillo. Ahora sí. Pozo. Samu buscaba el centro tocado de derecha de primeras. Y ahí estaba preparado Tejeru. Van los dos laterales, ¿eh? Nieto y Alquiemel. Le dan tiempo a Samu. ¿Para qué? Para la rosca Samu. Joel. Se la queda arriba Joel el gallego que hace. Espera. Temporiza. Y prefiere parar un poquito el partido. No estaba mal puesta, ¿eh? Estaba bien tocado. Quizá algo demasiado pasada para que el portero pueda llegar bien. Pero, sobre todo, a mí me di juicio, un centro al área donde solo tienes a un delantero para disputarle todo el resto. Necesitas, ¿no? Seguramente esperar algo más a que haya alguien que upe más. Quisó orientar de cabeza a Corpas. No encontró a Javi Muñoz. Juega de primera. Sarnado para Sadik. Sadik que se prepara. Le pega a Sadik. Ya tiene encima a Sergio Álvarez. No puede quedársela tampoco a Corpas. Imagina la jugada. La fantasea Portillo. No puede. Centelles. Ha llegado Robert Correa y quiere hacerla. Jugabía mejor Gustavo Blanco Lechuk. Correa se va a tener que ir. Pues es posible. Sí, sí. Porque llama rápidamente a Gaisca Garitano, a Franchu, que posiblemente ocupe ese lateral. Porque el otro es el chaval del filial. Qué pelota para Lazo. Tiene que cruzarse Frederico Venancio. Y en el momento en el que Lazo ya empezaba a relamarse. Decía que se prepara Franchu, porque el otro lateral es Paul Álvarez, jugador del Vitoria, del filial. Pero supongo que confiará más en cómo está el partido en Franchu. Y también va a entrar Sielba en el Eida. ¿A quién le toca irse? Si entra Sielba, yo creo que se va él. Chume. Entregó para Babich. Además, me ha parecido verle también tocarse algo con la pierna. O sea, que no te extraña que tenga alguna molestia. Pozo se equivoca en la dirección del control Lazo. Doble pelota de Pozo buenísima. Uy, 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 qué error de Corpas. Ha tenido que llegar a salvarlo Esteban Brugge. Hay que estar muy metido en un partido para detectar que el error se puede dar y llegar antes que Sadiq. Y aprieta y brúa porque sabe que ahora los suyos igual necesitan un aliento de más. Sí, aprieta y brúa. Aprieta y brúa. Ya hemos dicho que casi 4.000 aficionados hoy aquí, en el pequeño estadio de Ibrúa. Y va a haber otro cambio en el Eibar. Va a salir también en la sociedad deportiva de Eibar, Glauder. Sí, porque se ha lesionado Correa y va el tejero para el otro lado. Eso es. Y Glauder a la izquierda. Pues tres cambios. Una atacada va a haber en el Eibar. Dos en la Almería. Están aquí, pero claro, como el balón no sale, pues seguimos todavía sin que se produzcan esos cambios. Lleva un rato metiéndolo el conjunto de Garitano. Ahora sí puede salir. Y va a ser el enemigo de Correa para el Toico cuando se den los cambios. Pues ahí están. Ahí los autoriza el colegiado del partido. Se marcha... Le dice Garitano que se vaya al suelo, ¿eh? Que se vaya al suelo para perder algo de tiempo. Entran primero los de la Almería. Entran primero Sergio Aquieme y Juanjo Nieto, los dos laterales. Y ahora en el Eibar se retira Corpas. Es uno de los jugadores que se marcha. El otro jugador que se marcha en el Eibar es Edu Espósito. Y suponemos que también será, como decíamos, Robert Correa el que se marcha también tocado. Recordemos, Glauder, Oscar Silva y Franchu van a entrar en la Sociedad Deportiva Eibar. Ahí está. Y se retira también Correa para que entre el dorsal número 24. Christian Glauder, el exjugador del Puebla Branco. Así lo tributa de Puroa. Así despida los suyos. Y así se marchan a ver Centelles y Arnau. Sí. Lo que significa que Portillo irá adentro. Y Pozo a los lados con Juanjo Nieto de lateral. Y en el Eibar. Corpas, Espósito y Correa. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? Tejero a derecha con Glauder en izquierda. El mismo dibujo. Y Franchu por puertas a la derecha. Y el otro que entra era... Sielva. Ah, Oscar Sielva por Edu Espósito. Por Edu Espósito. En pie por Oa para despedir al mentalista. En pie para despedir a Sodiez. A uno de sus capitanes, a Edu Espósito. Posiblemente uno de los jugadores con más calidad. No solo del Eibar, sino de toda la categoría. No, no, de luego. Así que se retira de Edu Espósito. Después de haber hecho un trabajo espectacular. Ahí felicitado por todo el banquillo de la sociedad deportiva Eibar. Mira, te digo más. Está corriendo un Gif. Del caño que ha tirado con Pisa desde la primera parte por Twitter. Que todos aquellos que quieren ir a verlo, que lo disfruten. Que lo degusten. Me gusta eso de Gif. ¿Cómo se llama, si no? No, no, no. Moderno eres. Aquí, Eme. Aquí quiere arrancar en la primera. Pero es seguido por Stoico. Que le hace cambiar de opinión. Ya viene Portillo. Portillo y aquí. Y el balón se va. La jugada termina. Y las presiones se ajustan a falta de 20 minutos. Y prolongación. Stoico que se va a la derecha. Es el que se deja francho. Sí, pues le va a tocar algo que no le agrada en exceso. Bailar con Aki, sí. Pero. Que va a tirar para arriba sin parar, eh. Sí, él va en la posición de Edu. Un poquito más por delante. Es verdad que también puede ocupar ahí. Es un futbolista que le gusta más ver el fútbol de cara que de espaldas. Pero entiende que. Pero depende de cómo te perfiles. Igual tras el primer control ya lo ves de cara. Sí, sí, sí. Javi Muñoz ahí. No sé. Yo veo más a Javi en esa posición que a Silva. Pero bueno. Es cuestión de gustos. Tanto monta. La bajó el tiburón. Gustavo Blanco Lecho para Silva. Completa la apertura. Franchu Feli Asier en el primer control cerca de la frontal. Se quiere marchar entre dos. Entre tres. No puede a la tercera. Asomó. Chumi. Christian Glauder. Glauder que la quiere poner por delante. Viene de nuevo Franchu Feli Asier. Mete cuerpo. Mete todo. Y acaba mandando a Juanjo Nieto a la deriva. Sí. Ha cargado justo en el momento que iba a dar el impulso para el salto. A la canaleta. Al ladito de Fauto. Aquime. César de la Hoz. La pasa por encima de Franchu Feli Asier. Está esperando. Para arrancar Juanjo Nieto. Ya tapado por Franchu Feli Asier. Acaba salvando, rescatando esa pelota cuando parecía que ya se ahogaba en la jugada. Y eso hace que los de Rubi sigan moviendo ahora por izquierda. Babich. Aquime. Toca y se va. O se va directamente. Aquí. Samu. Estaba por delante esa pelota para lazo que mete cuerpo. Se va a meter Samu. La caída en la frontal. Dice el colegiado Brazas. En alfa que no se cree la caída de Samu Costa frente a Esteban Burgos. Estaba cerca. Yo creo que ha hecho mucho por caer. Seguro que hay contacto. Pero el árbitro estaba muy cerca y viéndolo todo. Venga que todavía estáis a tiempo de participar. Para ganar la camiseta de la Unión Deportiva Almería a través del canal de Gole en Twitch. Aquime con Stoikov. Os metéis, los seguís y os suscribís. Si tenéis Amazon Prime en la suscripción la tenéis gratuita. Stoikov y Aquime. Se lleva la pelota. Stoikov la deja de estar con un lugar prácticamente prohibido. Pudo haber una falta. El colegiado dice que a jugar. Que hay ventaja. Deja a Gustavo Blanco para Javi Muñoz. Que se dedica a que la gente aplaude. A que disfruten y pulguen. ¿O no? Sí, sí. A eso se dedica básicamente. Franchu como rompe a Samu. Busca portería. Sigue Franchu. Le pega contra César de la Ova. Se corre o no. Corre Fernando. Y lo evita. Samu que está en todas partes. Quiere ser el primero en dar las ayudas cuando el equipo necesita atacar. Ayuda en el momento en que tiene que hacer una corta defensiva. Tapar un tiro. Está haciendo un gran partido. Y Franchu que ha salido con la flecha para arriba del todo. Mucha velocidad en todo lo que hace. Lo que ha salido es con la flecha apuntando a la portería de rival. Porque el balón que toca... Para adelante eléctrico. Se dirige directamente a puerta. Sí, sí. ¡Lazo! Samu. ¿Dónde está Portillo? Lazo que va con ella. Nieto. Chume. ¿Dónde está Portillo? César de la Ova. Lo sabe Leiber, ¿verdad? Babich. Para Kieme. ¿Dónde está Portillo? Ahí está Portillo. Lo sabe Leiber, ¿verdad? Sí, sí. Lo acabó. ¡A Kieme! Está la Almería circulando cómodo, fíjate, ¿no? Todo donde le están dejando, vamos. Chume. Sí, claro, hasta ahí. Hasta ahí vamos, hasta tuyo de la mano. A partir de ahora Samu para Sadek. ¿Se da la vuelta? ¿No se da la vuelta? Lazo con el control. Bien lazo. Está Pozo. Está la Almería. ¡Pozo! A punto de llegar el empate de la Unión Deportiva de Almería. Preciosa la combinación. Cargada de intención. Se escalonaba el conjunto de Rubén. Encontraba la manera de ir encontrando a su vez. Y en reverberación el hombre libre. Hasta la llegada de Pozo, que por sorpresa apareció hasta ahí. Mira lo que hace Lazo, ¿eh? Como no solo controla detectando dónde está, sino que además Maga hace una cintita aquí. Ah, y la pausa para dejar a Pozo, que yo creo que lo hace perfecto. Le han faltado tres vocales y las tenías todas. Pero Sadek es verdad, ¿no? Es jugada de fútbol sala esta. De seguir hasta segundo palo por si hay que empujar. Pero es que Pozo la quiere terminar ahí, no es un centro. No querían picante. Todavía más. Se está preparando, ¿verdad, Fauto? Sí. Un delantero en la Unión Deportiva de Almería. Diego Sousa va a entrar al terreno de juego. Va a ser el siguiente. Y también va a entrar Curro. Curro. Pues venga. Picante y arte. Chumi. Dejó para Babich. Espera Samu. Así entre los centrales. Toma la iniciativa el portugués. Y al final le toca jugar de nuevo de zurda para zurda. Con Babich. Espera Chumi. Espera Nieto. Nieto sabe que la banda ahora es de Portillo. Por delante viene Pozo. Portillo y Pozo y Portillo y Pozo y nada más. Porque Franchu Feilasier es el que acaba capturando ese balón. Le piden a Juan Juanito que no cometa falta. Le agradecen la entrega. Y el robo porque fue limpio. Samu vuelve a insistir. Se enroca el partido en el costado del área. Sadek. Sadek. Sadek con Venancio. La caída de Sadek. Dice el colegiado que Venancio una más. Estuvo inmaculado. Sí. Pero creo que Sadek ha caído por el contacto que ha tenido el anterior que ha visto. Y si me tiro en la de antes me lo pita. Y después ya no había nada. Pero en la primera que sale en el control. Ahora lo veremos. Aquí fíjate. Si cae ahí. Tengo dudas. Aquí para mí no hay nada. Pero en la primera se ha llevado un buen susto ahí Venancio porque creo que... Se marcha José Carlos Lazo para que entre Sousa. Y se marcha el capitán César de la Hoz para que entre Curro. Cuatro cambios lleva ya el Almería. Así que le quedaría uno más a Rubi. Último cuarto de hora de juego. Samu ahora a pivotar. Se queda Chumi con él. Intentaba salvar esa pelota y lo ha conseguido. Javi Muñoz llega instantes antes que Curro para jugar con Sergio Álvarez. Tejero va. El Ibar va. Espera Sielo. Espera Stoico. Espera Gustavo Blanco Lechu. Se lanza por la pelota Juan Joretto y le vuelve a propiedad al conjunto de Gaisca Gretano. Javi Muñoz. Esta la pone buscando la espalda de Nieto. Ahí estaba Francho. Otra vez responde el ex Oviedo. Levanta Pozo. Toca Samu. Espera. Diego jugando para Samu. Ahora con esas dos puntas la Unión Deportiva de Almería buscando que la Sociedad Deportiva Ibar de algún modo con ese mensaje ya lo fíe todo a la ventaja del 1-0. Sí, sí, sí. Además ahora ya va a ir muy exigido con estos cambios. Supongo que no tardará tampoco Gaisca Gretano en hacer alguno. Pero de momento Diego se junta a Sadik. Y Curro partiendo de izquierda. Se acercará a Portillo y a este hombre a Samu que ahora es el que ejerce ya de pivote más posicional. El cuero de Babich. Una más. Servida por si aquí en una de estas se atreve a ir a la medida. A la medida de Tejero. Portillo. Sadik. Sadik por dónde. Vaya intento de regate la filigrana con el giro. Amistad de camino libre entre recorte y colita de vaca. Sí, sí, sí. Tenía para dejar de cara. Pero claro, es que es tan capaz de irse sacando cosas que... Samu. Para Kiemen. ¿Le piden que huelgue o todavía no? Es pronto. Quedan 12 minutos todos. Además, igual Rubén tiene de las florezas. Los tienen ahí parados. Al final está bien no precipitar el centro, pero si se provocan cosas por delante. Portillo con Nieto. ¿Y quién las provoca? Portillo la deja correr. Puede ser ahora. Puede ser Curro. Sadik. Viene a por él. Klauber le saca ese balón por detrás. Se la queda como puede Gustavo Blanco Lechu que se mete en la encerrona y acaba perdiendo. Y está empezando a apretar la Unión Deportiva de Almería. Ameritando. No por ocasiones, pero sí por dominio de empuje. Algo más. Nieto. David tiene un imán, ¿no? ¿De dónde se lo habrá traído? No lo sé, pero pasa todo por él. En cuanto hay una posibilidad, aparece el tío. Se lo habrá traído foto de alguno de sus viajes. ¡Burro! Se prepara, por cierto, Quique González en el Eibar. Y ahora necesita piernas arriba para poder desahogar de vez en cuando. Porque a la que agarra Gustavo Blanco Lechu. Después viene la nada más absoluta. Despeja como puede. Stoico toca a Nieto. Saca a Glauber. No puede Franchu. Protege a Nieto porque va a ser para el conjunto de un Rubi. Que de inmediato se la puso ya a su lateral. Portillo para Sadik. Hay un tipo tendido. Lo tiene que parar. López toca. Sí, tiene que parar porque hay un jugador que ya físicamente no puede más. Que es Venancio. Así que va para allá López. Tiene que interesarse por él. Le ayuda a Joel. El Eibar que araña unos segundos al crono. Cuando insistimos está ya Quique González preparado para entrar al terreno de juego. Y también se prepara, por cierto, va a haber doble cambio Miguel Atienza. Así que va a agotar los cinco cambios Gaiscagaritano. ¿Y quién se va en el medio? ¿O se va un central y pasa tras Sergio Álvarez? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser eso. No, pero no, no se recupera, eh. Parece que lo va a aguantar. Pues si termina aguantando Federico Venancio. Le toca a Javi Muñoz o a Javi Muñoz. Ya te lo digo. La pelota de Pozo, pero va a salir que Balón había colocado Pozo. Ahí saltaniento, estaba esperando, no vio llegar a Gustavo Blanco Lecho. Y se pide la asistencia médica inmediata para enlacer al derecho de la Unión Deportiva Almería. Sí, que ha caído ahí de una forma un poco rara, pero bueno, yo creo que ya se levanta. ¿Qué es lo próximo que le viene al Eibar? Bueno, pues hay liga entre semana, eh. Hay jornada entresemanal. Así que el Eibar juega el martes en el Rodríguez López ante el Tenerife. Otro partido exigente para el equipo de Gais Fagaritano. Y el viernes recibe al Cartagena, aquí en Iburua. Van a ser los dos próximos partidos del Eibar. El Almería, el jueves, va a recibir a la Real B de Xavi Alonso. Partido, por cierto, de gol. El jueves a las 18.45. Se retira, por cierto, Stoikov. Para que entre Quique González. Stoikov, entre aplausos, el jugador que ha marcado ese golazo. Y que es el máximo goleón del equipo. Y decía que el Almería va a recibir a la Real B. Y luego el domingo va a jugar en Miranda. Salida complicada esta tabela, eh. ¿Mieto? Pues sí. Porque el Miranda es una temporada más magia. Totalmente. Y Quique que hace las veces de eso. Ayudas con piernas frescas y a la que pueda correr para adelante, ¿no? Aquí viene. El cambio de la tienza lo retrasa a Garitano, eh. Portillo. Devuelve aquí. Ese balón no ha salido la pelota de Portillo. Por encima de Diego no puede tampoco llegar Umar Sadek. Va a ser para Joel, va a ser para Leibar, va a ser para que entremos en el 82. La dificultad de tener el punto de paciencia, ¿no? Para no precipitar centros, para que los delanteros no se acaben ofuscando. Sobre todo Sadek. Diego acaba de entrar, pero que no le acaban de llegar balones buenos. Y eso a veces te saca un poco de quicio y te desconecta del partido, ¿no? El acierto de mantenerte ahí hasta el final para, en cuanto te llegue, acertarla. Ahora es Sergio Álvarez el que se lleva el rebacón. Sí, y amarilla, ¿eh? Y va a haber amarilla que ya la tiene ahí el colegiado. Pero no puede sacar amarilla si no has pitado falta cuando la has visto, ¿eh? O sea, si tú ves un codazo, vale. Pero que pite la falta después y saques amarilla, entonces ¿por qué has esperado? Pues se la saca, ¿eh? A Diego Ferreira Sousa. Pues pensaba que iba a responderte, pero no. Ha quebrado Isaac Fauto. ¿Ha quebrado en qué? Ha quebrado en que no le ha dado una respuesta. Bueno, porque se la ha pensado mejor y ha visto la opción de mostrársela. Yo qué sé. Pues habrá que preguntar a López Toca. Yo no tengo respuesta a todas las preguntas vuestras. ¿Cómo no? Tengo a casi todas. A ti también te falta información. Y a mí me falta de todo. ¿Qué te va a faltar información aquí? El cuero de Jaume Muñoz sobre el costado para Kike, que era el que pretendía el duelo. Con cerca aquí, ahora le mete cuerpo Kike González a Samu Costa. Va jugando hacia atrás, le viene de vuelta al 7. ¿Qué hace Kike? La pelota para Gustavo. ¡Qué control! La pelota queda bonita. Gusto de zurda por detrás para quedársele luego jugar el argentino para dar auxilio, para dar salidas. A los suyos, soluciones. Para Javi Muñoz, que hizo jugar de primera. Saca aquí buena bola. Puede contragolpear la Unión Deportiva de Almería. Dice Javi Muñoz que esta no va a ser. Amarilla también para Javi Muñoz. Así que respuesta a la de Sousa. Ahora también la ve el jugador del Eibar. Viene el Eibar queriendo guardar el balón, un, dos toques, a veces las que puede de primera para cansar y desesperar un poquito. Que las presiones siempre lleguen tarde. Aquí al final acaba una pérdida y quiere recuperar rápido. Para mí la amarilla es clara porque cuando la pierde quiere que la jugada termine y le da una buena patada. Dejó Curro. Intentando mostrarse, intentando enseñarse en un momento de necesidad para la Unión Deportiva de Almería. Porque si no es capaz de darle la vuelta a esta historia, podría haberse superada por el Real Sporting. Y por la Sociedad Deportiva Ponferradina, al igual que el Club Deportivo Tenerife, en caso de que ganen sus partidos en esta misma fecha. Imagínate lo que puede dar de sí la jornada, Fauto. Sí, y aprieta ahora el Puruva, que sabe que le quedan seis minutos más el descuento para ganar, en este caso, a un rival directo. Por cierto, a la Almería se le está dando muy mal el norte. Las dos derrotas de momento en Ponferrada y en Amorevieta. Si fuera hasta la tercera, Neibar. Así que la zona norte se le da bastante mal al equipo almeriense. No, hombre, al final tampoco es lo mismo jugar en casa que fuera. Hay falta sobre Gustavo. Y se lía ahora, ¿eh? Rubio la protesta, Samu la protesta, Aimele. Sí, sí, cuidado ahí. Y esperemos que no se arme el quilombo, ¿eh? Sí, porque además ha sido en la zona técnica, muy cerquita de la zona de los banquillos, y ahí se lía un poco. Es cierto que ya lo hemos dicho, que está siendo un partido muy deportivo, que está habiendo faltas, que está habiendo tensión, pero ni mucho menos está habiendo nada más. Así que ahora ya se levanta Blanco Lechu y la pelota va a ser para Leibar. Leibar que con la victoria de confirmarla se mete con 18 puntos y se mete ya en la pelea por el ascenso directo de todas, todas. Serían ocho jornadas sin perder, ¿eh? Buena trayectoria del Leibar. Esas ocho jornadas sin perder. Sí, salvo la derrota primera en Huesca y la segunda ante la Conferradina, el resto equipo de menos a más claramente. Y la gente diciendo que, uy, este Leibar, ¿eh? Porque perdió los dos primeros. Tejero. Sí, pero también es verdad que es un equipo con muchísimos fichajes y que esto hay que amoldarlo. No, no, ya sabemos. Joffre ha utilizado la gente como eufemismo. Quería apuntar con el dedito. Ya sé yo por dónde digo. La quiere bajar Sade con el muslo, lo consigue para Curro. Curro y Sade viene al nigeriano. Quiere destaparse a la Unión Deportiva de Almería. Sigue Sade con Burgos. Sade que atrás. Se esperaba Curro. Ese balón todavía lo pelea el nigeriano. Va a ser de costado para el conjunto indálico que va con prisas. ¡Samu! Con Gustavo. Lo baja Gustavo Blanco el hecho, pero el colegiado pinta banda. Cuidado el aplauso que le va a costar a Samu Costa algo más. Sí, amarilla. Amarilla para Samu Costa, para el jugador de Almería. Sí, sí. Por ese gesto el colegiado. Realmente te desespera un árbitro que va pitando según qué cosas sí y según qué cosas no. Déjame que diga que lo pueda entender. O sea, la falta que le pita aquí a Blanco Lesuc, que no hay ni siquiera contacto. Y ahora ahí, que yo creo que no es falta, pero... Y hoy no hemos tenido que hablar del VAR. ¿A quién trae por allí? Pues en el VAR está O'Connor Raid, que supongo que lo de hoy no lo cobrará. El que ha dejado de cobrar, ¿quién es? Juan Villar entra, entra Juan Villar, ¿eh? Entra Juan Villar y se marcha Bavic, así que quita un central, entra un delantero. Tiene que arriesgar ya en estos últimos minutos que queda, así que va con todo arriba el Almería. Uf, ya no sé cómo colocarlos, ¿eh? Se me está complicando, es que parece que hace línea de tres, ¿no, Rubí? Cuando uno va por el empate, a por un gol más que necesario, olvídate de dibujos. O sea, mete Samu. Samu, hazme caso, olvídate casi de los dibujos. Curro. Juega Chumi. Por cierto, que ya lo dije, que se van a subastar todas las camisetas de esta jornada, en primera y en segunda división, en la Liga Santander y en la Liga Maruáñez. En beneficio de las víctimas afectadas de La Palma, la Liga por La Palma, todo lo que se recaude en la subasta va a ir destinado al gobierno, al Cabildo. Para que no nos olvidemos. Sielva, la bola del Sielva en el área, le pega aquí, que se quiso lanzar a por ese balón, se quiso echar encima, pero era de una dificultad esa ejecución muy, pero que muy elevada. Muy difícil, pero también es verdad que no tenía muchas más posibilidades, ¿eh? Es decir, en la carrera en la que vienes, a la que vienes, el control es casi casi más difícil todavía. Bueno, pues la pruebo, ¿verdad? Por cierto, tenemos ganador. ¿Ya? Pues venga, que la gente vaya entrando, que... Que vayan pasando todos los que están esperando por ver si les ha tocado la camiseta que tenemos en Juego de la Unión Deportiva Almería. Les damos un par de minutitos para que entren al chat de gol en Twitch. Y que se suban al tren, ¿qué foto tiene la escoba? Quique, de nuevo Tejero, desde ahí quiere centrar, la bola la saca Samu. ¿Quién es el primero que aparece? Glauder. Penancio. Se apoya en Joel. Joel levanta esa pelota, quiere ir por ella. Gustavo Blanco le ha hecho, no se alza la bandera. Estaba con Chumi. Chumi, Gustavo Blanco que andaban... Para ver qué hacen en un ratito. Porque... Allí hay cosas por hacer, ¿no? Se prepara el último cambio en la Sociedad Deportiva Eibar. Entra a Tienza, se marcha con dorsal número 14, Javi Muñoz, que lleva ya esa tarjeta amarilla. Así que ya este es el último cambio en el equipo Eibarres, a la espera de conocer el descuento que ya tiene ahí el cuarto árbitro. Aplausos para Javi Muñoz. Va a haber cinco minutos de descuento, por cierto. Cinco. Se rinde a los suyos por, sobre todo, una primera parte que ha sido esplendorosa de fútbol. Esta segunda le ha tocado adoptar otro papel. Le ha tocado o ha querido adoptar otro papel. Yo creo que ha sido una mezcla, ¿eh? No creo que le haya pesado mucho, pero es cierto que seguramente lo ha acusado de más. No ha sufrido mucho, pero hubiese querido más balón. El envío de Nieto, la peinada de Juan Bellar, el de Aroche, que esperaba que algún compañero la hiciera buena, la aprovechara, pero no fue así. Cómo le gustan los baloncitos a Joel, ¿eh? ¿Quiere jugar con más de uno? Le recriminaba que se había alejado mucho a por el balón, ¿no? Pero, bueno, aquí todo el mundo quiere sacar partido de... Mira, ves. Sacar, sacar, amarilla. Para Joel, porque entiende López toca. Y ahora le hace una señal. López toca al cuarto árbitro. De uno más. Un minuto más, sí, un minuto más. Hasta el 96. Si se entiende que ha perdido tiempo, me parece una buena medida. Gustavo con Samoa, la bajaba, no se la quiere. Quedar Francho estaba antes, Juan Juanito. Qué delantero es Blanco Lechuque. Las gana todas, lo hace todo bien, el control que ha hecho antes. El compromiso. Está Chume, él hasta la coronilla. No le ganas una. Chume. El que le ofrece la posibilidad aquí, me va a jugar ya en campo contrario. Este decide levantar la pelota, la baja, se dice cabeza, obligando al esfuerzo a Juan Juanito. Esfuerzos anaeróbicos. Es lo que se le pide ahora a la Unión Deportiva de Almería en pocos metros. Un arranque, un regate, un cambio de dirección, un algo distinto como lo de Curro. La palanca para Portillo. El error era de Venancio, pero otra vez aparece para quedársela. Gustavo Blanco Lechu, para sacar la falta de Samoa. Y Samoa mejor que se vaya, porque si no, se va a calentar. Mejor que se lo tome con una sonrisa. Es que hasta para esto es bueno, porque para mí esto tampoco es falta, pero lo hace tan bien. Y se le pone tanto en la trayectoria que te saca una falta. Es decir, es que tiene constantemente lo que hay que hacer que pueda repercutir en beneficio todo el tiempo. Y lo hace. Y además lo hace acertadamente. Joel la manda otra vez a las coordenadas de Blanco Lechu, que otra vez la gana para Francho, que se mete en el área. Se tiene que salir perseguido por Nieto y por Samoa. Francho, que quiere sacar algo positivo. Se queda la pelota dentro del taconazo. Y se la lleva. Y se la lleva a Francho, que va a ser. Ahora lo ves. Ahora ya no. La pisada, el caño. Otra más, por favor. Otra más la pisada de caño. Se cabrea Samoa Costa. Va a ser banda favorada a la Unión Deportiva de Almería. Al final, después del caño de pisada... Que bien Samoa como ha contado, ¿eh? Porque digo, ya verás. Sí, sí. Ha contado hasta tres, porque no tenía más tiempo. Sí, sí, sí. Si te digo yo que se iba sin amarilla... Lo manda a la grada de Purua. Porque esos son de los que ya duelen. Por eso, en este minuto. Y con el calentón que llevas, este cañazo. La camiseta, Héctor, que se termina. Nieto. Hombre, ¿cómo se va a terminar? Si tenemos tres minutos más. No seas ansia. La pone arriba. Con el pelotazo, Sergio Álvarez. La quiere bajar, Gustavo. Y lo ha bajado. Y la bajaba Gustavo Blanco, el hecho. Pero ahora ya no fue falta de Samoa. También apretaba a Tietza. Bueno, va. Pues venga, todos los que estáis ahí esperando por la camiseta. Vamos allá. Porque el ganador de la camiseta... Come redoble de timbal, ¿no? Venga. Es que me he pintado las uñitas y hoy las tengo que darles cariño. Se la lleva Don Carlos Barrabaja, 10-79. Así que, Carlos Barrabaja, 10-79. Enhorabuena. Tuya es la camiseta de la Unión Deportiva de Almería. Ahora, por favor. Persónate. La pelota de Nieto. Frontal del área. Lo saltaba Diego. Toca a Kiemes. Saca a Sergio Álvarez. Quiere a Tienze ante Portillo. A Tienze no puede. Pero si se tiene que llevar el pelotazo, se lo lleva. Pone el escudo por delante. Y a por la siguiente. Quedan 120 segundos de fútbol en Ipurua. Se está acabando el partido que abre la jornada. Lo miran los hinchas de la Sociedad Deportiva Eibar. Los de la Unión Deportiva de Almería. Todos los de arriba. Todos los de abajo. La Liga Marban en estado puro. Emoción. ¿Y qué más? Y fútbol. Y talento. Y Portillo. Y abre para Pozo. Y ha tapado a Francho que quiere evitar el córner. No lo consigue. Va a ser desde el rincón de la bandera. Va a ser todavía para la agonía de muchos. Para la esperanza de otros. Ahí está Carlos, creo. Ha aparecido. Último córner, ¿no? O penúltimo. Es verdad. Es viernes. Siempre tiene que ser la penúltima. Siempre, siempre viernes. Se bailotea en el área. La pelota. El primer álbum más próximo. Acaba sacándola de cabeza. Álvaro Tejero. Sirve de inmediato. Portillo para Nieto. El balón lo toca Oscar Silva. Puesto en pie el estado de Ipurua. Que quiere que ya se acabe. Pero va a ser hasta el 96, ¿no? Sí, sí. Un minuto más, ¿eh? La pelota se va cerrando de pozo. La quiere Joel. Se le escapa Joel. Se le escapa Joel. La tiene a Kimi. Arriba. Se le escapa Kimi. Se le escape. Se le pierde a la Unión Deportiva. Almería. La tuvo otra vez para empatar a uno tras la fallida de Joel. Pero luego trabaja para intentar molestar al igual que Atienza. Es que es muy difícil, ¿eh? Fíjate cómo la deja muy bien Chumi. Y a Kimi no puede adaptar el cuerpo. Ahí tienes que estar muy rápido y echarte encima de la pelota. Pero con una reacción muy grave. Era muy difícil hacerlo. No le da tiempo a Kimi. Pero la ocasión era clara. Mira. ¿No que decías que le gustaban? Pues se salvó. Joel en el juego del calamar. Y ahora estoy intentando robarle minutos al crono. Y ya le ha dicho López Toca que cuidado, que tiene una amarilla, ¿eh? Porque era la última o la penúltima trampa del partido. Esto ya llega al 96. Esto lo va a terminar López Toca. Va a ser aquí. Va a ser ahora. Va a ser en Ipurua. Va a ser la victoria armera. Va a ser la victoria de la Sociedad Deportiva de Ibar. Va a ser con 18 puntazos. Equipo que acosa el líder a la Unión Deportiva de Almería. Si es que no lo remedia aquí. Porque tiene la última. La pone Ribanieto. Se termina. Se termina. Se termina. Se terminó. Victoria local. Victoria de la Sociedad Deportiva de Ibar. El tanto. El golazo del pichiche de Juan Diego Molina de Toca. Fue la primera mitad. Hizo la gran diferencia. 18 puntos para la Ibar. 19. Para la Unión Deportiva de Almería lo tenemos que ir dejando como siempre. Un placer, Joffre Mateo. Un placer como siempre. Buen fin de semana. A todos ustedes. Gracias por estar ahí. Mañana más Ligas Marban. Hasta entonces. Hasta pronto. Sean felices. Adiós. Adiós.